El canal de los buscadores Galácticos y tal y como os hemos anunciado estos días, hoy nos acompaña, aquí en directo en Galaxia, Luis Fernando Mostajo. Él cursó estudios en arquitectura, se especializó en técnicas de restauración de antigüedades, pero obviamente hoy con él no vamos a hablar de arquitectura, sino de su facilidad para la canalización y contacto extraterrestre, ya que Luis Fernando tiene contactos con estos seres desde 1977, contactos que le han permitido no solo canalizar mensajes de vital interés para la humanidad, sino también para despertar esa semilla estelar que todos llevamos dentro. Luis Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Alex, estar nuevamente contigo. Creo que nos encontramos en una circunstancia propicia para poder hablar del tema, no solo por la naturaleza de mi propia experiencia, sino por lo que viene aconteciendo a nivel mundial. Pues aquella entrevista que hicimos en el año 2017, en la que creo era la segunda edición de UFOLOS y World Congress, y tú ya nos vaticinaste, dijiste, en 2020, dijiste, se producirá un gran avistamiento mundial OVNI, de hecho ha sido el año en que más avistamientos OVNI ha habido y se han recogido. Pero vamos al principio. Luis, ¿qué haces aquí en Cataluña? ¿Cómo tú por aquí? Bueno, resulta que recibí una comunicación el año pasado, aquí en España. Me encontraba entonces en Aranjuez, justamente, y estos seres me vaticinaron un acontecimiento realmente trascendental para el 2021. Me dijeron que España, dentro del contexto de países y naciones, particularmente en Europa, iba a comenzar a tener una influencia y actividad muy importante a nivel energética. Y que todo esto se iba a dar desde el corazón mismo de España, que se encuentra en Madrid, y cerca de Madrid, en un palacio conocido como el del Príncipe del Rey, o en Aranjuez. Entonces nos convocaron para estar en este solisticio, el 18, 19 y 20, 21, en el solisticio de verano-invierno, justamente en los Jardines de Aranjuez. ¿Por qué en Aranjuez? Te preguntarás, Alex. Resulta que Aranjuez, como muchos otros lugares en los cuales se ha trabajado con geometría sagrada, los Jardines de Aranjuez han sido concebidos con geometría sagrada, específicamente con lo que se conoce como la flor de la vida. Y estos Jardines, por ejemplo, son el único que resume todos los seres mitológicos que hay en Europa. Por otro lado, no te olvides que Aranjuez inspira a uno de los más célebres compositores españoles, como es Rodrigo, y él concibe lo que es el concierto de Aranjuez. Y el concierto de Aranjuez, por las connotaciones musicales que tiene, las notas musicales que tiene, es considerado, hoy por hoy, por lo que se conoce el gobierno positivo de nuestra humanidad, o la gran hermandad blanca, una clave tonal. Una clave tonal que te permite vivir una catarsis de transformación y transmutación. Entonces, todo esto, obviamente yo no lo sabía. Es a raíz de esa comunicación que el año pasado la recibo en octubre, con un avistamiento programado que tuvimos con el grupo de contacto justamente de acá, de España, allí. Y entonces, se organizó toda una gira, toda una gira, tanto en Cataluña, en Málaga, en el centro de España, para que pudiésemos ir compartiendo, porque es como un eclipse, es como un acontecimiento estelar, que no es un día fijo, sino es un movimiento que ya se está generando energéticamente hablando, aquí mismo en Europa, aquí mismo en España, y que va a tener su epicentro máximo justamente en el solisticio. Y en esta oportunidad quedan todos invitados a ser parte de este gran y excepcional acontecimiento planetario y a nivel humano. Por eso quiere decir, Luis Fernando, que los días 18 y 19 y 20 de junio, los jardines del Príncipe en Aranjuez, ¿van a bajar los ETs o extraterrestres y podremos hablar con ellos, comunicarnos con ellos? Vamos a estar en contacto. El nivel de la experiencia no te lo puedo asegurar, pero sí una cosa es cierta. El momento en que se recibió esta comunicación, ellos estaban presentes. Y nos dijeron que nosotros teníamos que estar igualmente, o retornar igualmente, en este solisticio, para poder vivir juntos y unidos, esta activación dentro de lo que es la red neurálgica planetaria, el campo energético de la Tierra, en esta frecuencia de cuarta dimensión en la que se encuentra, pero con una tónica totalmente diferente que ellos reconocen como la flor de la vida, haciendo énfasis justamente a este mandala natural con el que se consiguieron los jardines de Aranjuez. Entonces, va a pasar lo que ciertamente han programado, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás. Tú sabes que estos acontecimientos, estas invitaciones, no son fortuitas. Vienen a ser parte de un conglomerado de labores y misiones que van encomendando, como a mi persona, quizás a otras personas también, y que van apuntalando lo que es el proceso de despertar de la conciencia de la humanidad. Eso quiere decir que estamos en un momento, bueno, más que un momento, una encrucijada para la humanidad, ¿no? Nosotros en este programa hemos entrevistado a muchos contactados también extraterrestres y nos han explicado que estamos en un momento de ascensión o extinción y que a la humanidad le toca decidir. De ahí la importancia de este despertar de esta red neurálgica, de esta nueva conciencia, de esta 5D o quinta dimensión, como se le llame, para que no nos extingamos. Yo creo más en el mensaje de esperanza y alternativa que nos han venido compartiendo los seres que me asisten y me contactan desde 1977. El ser humano tiene la capacidad de poder transformar su destino a partir de lo que se conoce un despertar de conciencia. Cuando nosotros despertamos conciencia, en realidad, ¿cuál es la máxima de despertar de conciencia? Saber quién eres, de dónde vienes, qué haces acá y, consecuentemente, hacia dónde vas. Cuando tú sabes quién eres, por qué has nacido, consecuentemente, hacia dónde vas, ya no necesitas, Alex, que segundas o terceras personas te digan qué y cómo vivir y realizar tu labor o encaminar tu vida. Estás plenamente consciente, sabes qué es lo que tienes para compartir y qué es lo que necesitas recibir. Entonces, consecuentemente, tomas las riendas de tu destino con tus propias manos y cuando tomas las riendas de tu destino con tus propias manos, comienzas a cambiar no sólo tu presente, sino tu futuro, pero conscientemente. Y eso es lo que está pasando. Estas comunicaciones, estos contactos que he tenido la suerte de vivir desde muy temprana edad, desde los 13 años, no busqué el contacto, sino la experiencia me llegó en una instancia muy joven. Entonces, esto no me cambió realmente, sino me formó. Para muchos, el estar en contacto con los seres con los que me comunico o que se comunican conmigo porque yo no soy telepata o receptor, es como ir a escuchar al cura de la iglesia de su barrio. Entonces, así ha sido para mí la experiencia de contacto, como desde los 13 años vengo viviéndola, ha sido muy natural, me ha formado más que he cambiado. Háblanos de esa primera experiencia que tuviste con 13 años, recuérdanos cómo fue ese primer contacto. Así es. En realidad, esto tiene un origen mucho anterior, en el sentido de que ya desde los 8 años yo me encontraba viviendo en el extremo sur del Perú, nací en Bolivia, al final vivo en Bolivia, pero esos años estábamos viviendo en el extremo sur. Es una zona muy desértica, para quienes conocen el Perú, toda la zona de costa. No te olvides que el extremo sur colinda con lo que es el norte de Chile donde se encuentra el desierto de Atacama, una de las zonas más áridas que hay y casi sin contaminación lumínica ni en cielos totalmente estrellados. En ese contexto tuvimos, no solo yo, sino mi círculo familiar y de amistades, una suerte de experiencias de contacto telepático. Como te decía, desde los 8 años yo veía luces, esferas, figuras luminosas, pero no sabía interpretar, obviamente, estábamos hablando desde los inicios de los 70, la información muy poco o nada se sabía al respecto. Es en 1977 que en mi círculo familiar somos convocados al mejor estilo de las películas de Steven Spielberg a desplazarnos 50 kilómetros fuera de la ciudad en la que residía a un lugar que se llama Chuchuco. Cuando dices somos convocados, ¿cómo se os convocan? Telepáticamente. ¿A través de sueños o cómo es? Ellos tienen la virtud de comunicarse de dos maneras. O en el plano onírico donde intervienen en tu subconsciente y encriptan información que tú en el plano onírico en un sueño lúcido probablemente a mí me pasó desde los 8 años como te menciono despertarme en el sueño y ver que estoy con personas pero que no sabía darles un calificativo. Y en el plano telepático. En el plano telepático no te olvides que no existe el idioma. El plano telepático para quienes nos escuchan es una transmisión de formas de pensamiento a distancia. O sea, ellos nos mandan formas de pensamiento y nuestra mente las traduce y cada uno en su propio idioma pues recibe el mensaje. Es bien claro. Por ejemplo, yo te convoco mañana a la Plaza Cataluña a las 3 de la tarde te mando la imagen de la Plaza Cataluña y te mando la hora del reloj entonces tu mente interpreta mañana a las 3 de la tarde en la Plaza Cataluña nos vamos a encontrar. De esa manera nos llegue el mensaje y nos desplazamos. El nombre era muy claro. Teníamos que llegar a este lugar que se llama Chuchuco. Supimos después que Chuchuco es un pequeño valle en el cual hay altas concentraciones de energía geomagnética porque hay aguas minerales lo mismo que hay minas y que estos seres que nos asisten trabajan mucho con lo que son los campos magnéticos de la Tierra para propiciar justamente encuentros cercanos con nosotros. ¿Y por qué? Porque el nivel de energía que nosotros tenemos inicialmente como seres humanos todavía es muy baja. O sea, somos muy tierra, muy densos. Ellos, al tiempo en que despiertan conciencia tienen una suerte de campo de energía mucho mayor que el nuestro. Entonces, al tiempo que se da un contacto como el que tuve por ejemplo, para yo tener un contacto directo con ellos, Alex, tuve que prepararme y esa preparación se dio en tres planos, en el plano físico, en el plano mental y en el plano espiritual. ¿Para qué? Para ser mejores canales de la energía y el momento que tuve, como ha acontecido, que tuve mi experiencia de contacto, no pierda la conciencia de la... ¿Cómo te preparaste? Es decir, en el plano físico, por ejemplo, hiciste una dieta especial, ayuno, depuración... Ese es el punto. Cada plano en el que nos desenvolvemos tiene su propio proceso de alimentación y preparación. En el plano físico, ellos nos sugerían, nunca nos han impuesto, nos sugerían que nosotros eliminásemos todo aquello tóxico que no es natural a nuestra naturaleza humana y que procurásemos llevar adelante una alimentación preferentemente vegetariana. Entonces, por cierto, yo ya más de 35 años que llevo este régimen alimenticio y debo decir que te ayuda mucho a las horas propias de la experiencia de contacto a canalizar todas estas energías de manera más fluida. En el plano mental, pues ellos nos han dado técnicas de desarrollo interior. Justamente, yo hago giras a nivel mundial para compartir estas técnicas de desarrollo interior. Dan procesos de interiorización, de proyección... Por ejemplo, hablamos de meditación, hablamos de método Silva, no sé de qué tipo de técnicas hablamos. Control mental. Y una de las cosas más importantes, el poder vencer nuestros propios temores hacia lo desconocido. Ellos nos hicieron vivir una suerte de pruebas que le llamaban pruebas de autocontrol, en las cuales nos invitaban, entonces, en las primeras experiencias de contacto para quienes nos están viendo, es cierto, inicialmente, porque mi primera experiencia de contacto físico, yo ya lo tuve en la cordillera de los Andes de retorno en Bolivia. Pero, en estas pruebas de preparación, nos sugerían caminar solos, para que pudiésemos ir templando nuestras emociones, nuestras percepciones hacia lo desconocido. Pero caminar solo ahí en el desierto, por ejemplo. Así es. Entonces, tú dices, bueno, qué miedo puedes tener si sabes que todo el grupo se encuentra ahí presente, un poco más, un poco menos, pero es tan cerca. Tú caminas tres metros y comienzas a sentir que alguien te está siguiendo. A los diez, veinte, treinta metros más adelante, piensas que, y sientes que alguien te va a tocar la espalda. Entonces, la mente es tan poderosa, Alex, que te das cuenta que tenemos en nosotros mismos una suerte de temores y emociones que en un momento determinado, no de estas, sino de muchas de nuestras experiencias en la vida, nos juegan un papel determinante. Entonces, ellos nos explicaron que era muy importante que pudiésemos identificar todo eso que yace en nuestro fuero más íntimo para poderlo, pues, trabajar y superar. De manera que, como aconteció, esta experiencia se pudiese dar. lo que está sucediendo paradójicamente ahora, de alguna manera, se ha condicionado a nuestra sociedad, a nuestra humanidad con el miedo, producto de toda esta crisis sanitaria que se ha generado desde el 2020 y que, por cierto, ellos lo anticiparon. Tú sabes de que el 2017, o bueno, te comento que el 2017 yo me encontraba trabajando con los grupos de contacto en Novara, en todo lo que es la red esta energética telúrica muy importante aquí en Europa, en los Alpes. Ya habíamos estado en Montblanc, en Matterholm, también en Suiza y estaba concluyendo esta labor en un nevado, en un pico, en una montaña muy especial, muy energética que se llama Monterrosa. Estábamos a los pies de Monterrosa y en esa instancia, muy cerca de esta ciudad que se llama Novara, recibo esta comunicación en la que una vez más, así como yo te había anticipado que el 2020 iba a ser una suerte de año de inflexión en el contacto con estos seres extraterrestres y el gobierno interno positivo a nuestra humanidad, ellos me anticipan a fines del 2017 que entre el 2018 y el 2025 íbamos a vivir lo que ellos llaman una cuenta regresiva y que en esta cuenta regresiva íbamos a ser protagonistas de tal cantidad de cambios en todo el sistema de vida como nosotros lo conocemos que nada después sería igual. Y cada año fueron marcándolo, el 2018 me anticiparon con nueve meses, esto tú lo puedes googlear, o sea, tú puedes googlear en el internet y evidenciar que lo que yo había anticipado nueve meses antes coincide perfectamente con el, en esa comunicación me dicen este proceso se va a iniciar con el arribo a el sistema solar de conciencias de sexta dimensión, o sea, conciencias que ellos llaman solares. Y esto va a ser, que, para esto va a ser importante me anticipaban que el nueve de septiembre del 2018 estén congregados en un lugar que ellos le llaman el dedo de Dios, que es el volcán más alto del mundo. Y es en esa instancia que organizo un encuentro programado como el que se está haciendo en Aranjuez ahora en el... ¿Cómo se llama el volcán más alto del mundo? El Sahama. El Sahama. Así es. Entonces, llegamos al Sahama y llegan investigadores de acá de Europa, del norte, específicamente, Terge Wussberg y Meyes Pedal como investigadores para ver si este contacto programado como yo lo estaba anticipando se iba a dar. Y ellos son testigos presenciales no sólo de la aparición de múltiples naves formando símbolos a plena luz del día, a mediodía, ahí en la tipianicia boliviana, en Tiahuanaco, sino que también son testigos presenciales de cómo estos contactos continúan ya en todo lo que es el entorno del Sahama. Terge Wussberg hace una crónica de este contacto programado y la presenta en Inglaterra. Esto también ustedes pueden encontrarlo en Google. Lo mismo que el contacto programado que tuve con Michael Sala. Recordarás que, no sé si llegamos a conversar, esta es una experiencia muy linda, tuvimos la oportunidad con Michael Sala, él me invitó para ser parte de un aforo, lo mismo que va a suceder en octubre, aquí en el Ufology World Congress, en octubre, que es el 8, 9 y 10 de octubre, chicas, chicos, vamos a estar compartiendo toda esta información de primera voz y de primera mano. Además has dicho muy bien, estar presencial. Así es. Nos veremos, estaremos todos presenciales, recordad, en el Hotel Hilton en diagonal mar de Barcelona. Así es. 8, 9 y 10 de octubre. Creo que va a ser muy importante este quinto encuentro por las circunstancias como en un inicio de esta entrevista, Alex te mencionaba, en la que nos encontramos como sociedad y dentro de la naturaleza y dinámica de contacto. Entonces, estos investigadores se hacen presentes en el Zahama y en la Triplenicia boliviana para ver si iba a suceder y sucedió. Pero lo interesante acá es que se cierran los observatorios, recordarás que se cierran los observatorios solares. Se han múltiples explicaciones de por qué se cerraron. Sin embargo, hay una astrónoma amateur que logra registrar el ingreso desde el Sol de naves masivas. Todo esto está documentado, está registrado y así se inicia esta cuenta regresiva. El 2018, en esa instancia, me vuelven a dar un mensaje y me dicen el 2019 es el año del contacto. Y llega al 2019 y resulta que el 2019, tal como me lo anticipan de esta cuenta regresiva de 7, 8 años que estamos viviendo de cambio y transformación definitivo y definitorio en el proceso histórico de nuestra humanidad, me dicen que ese año del contacto va a iniciar un proceso nunca antes visto de acercamiento a la confederación a nuestra humanidad. La confederación galáctica. Así es, exactamente. Y es así que me manda un link, porque yo desconocía esto que te voy a mencionar, me manda un link de un evidente brasilero que se llama Chico Javier. Chico Javier. Y resulta que Chico Javier hace 50 años ya había predecido de que el 2019, en junio-julio del 2019, si la humanidad no se autodestruía, este mundo, esta organización confederada de mundos que ya lo contactaban 50 años atrás, iba a levantar una suerte de cuarentena planetaria a la humanidad para que comience a integrarse en el seno de esta organización. Es curioso, pero la estación espacial comienza a registrar infinidad de avistamientos de naves masivas ingresando al sistema solar, ingresando a la Tierra, esto no es novedad, hay muchos videos que se van liberando justamente entre el 2018 y el 2019 que se masifica debido al famoso encierro, el encierro que hace vivir a tres cuartas partes de la humanidad una inédita experiencia de, creo yo, de comunión, que es el calificativo que le dan y lo anticipan en el 2019, ellos me dicen, el 2019, producto de una alteración en el sistema geomagnético de la Tierra se van a comenzar a vivir una suerte de cambios y circunstancias que ustedes nunca han visto ni vivido y resulta que el 9 de abril tal como me lo habían profetizado porque me da una suerte de mensajes proféticos que se van cumpliendo a cabalidad uno tras otro el 9 de abril del año pasado ¿recuerdas que sucedió? el 9 de abril del año pasado hay una llamarada solar tan intensa en el amanecer del 9 y el 10 que hace que 15 volcanes simultáneamente erupcionen sí que la gente dijo incluso los científicos decían bueno esto es una casualidad ya sabéis que aquí las casualidades no existen hace tiempo que no pasaba eso así es y eso fue por el efecto de la llamarada solar pero aquí viene lo interesante porque el satélite estéreo de la NASA que está orbitando me parece entre la luna y Marte logra captar un objeto de dimensión descomunal mandando un cono de luz a la tierra justo en el momento en que esta llamarada solar está haciendo impacto con nuestra atmósfera entonces hay muchos acontecimientos muchas circunstancias que se están dando simultáneamente y nosotros estamos de por medio el hecho es de que este año sostienen estos seres que me asisten de que ha de ser de la transformación y la revelación y que curioso que hasta Obama esté hablando de que si es real que hay un fenómeno aéreo anómalo del cual ellos conocen pero desconocen la naturaleza y el origen de lo que viene sucediendo hoy leí en las noticias de que la propia NASA está certificando de que si se están dando esta suerte de fenómenos que no saben su verdadero origen pero no descartan que podría ser de origen extraterrestre la revelación el año de la transformación de la revelación ahora estamos todos pendientes de lo que pasa en este informe de desclasificación masiva de documentos los informes relacionados con la temática OVNI también de contacto supuestamente contacto extraterrestre por parte de los Estados Unidos tú Luis Fernando eres optimista realmente van a reverar algo o simplemente podemos aspirar a que digan aquello de lo que toca a ver si explicar bueno el fenómeno como tal existe y es posible que sea de origen extraterrestre pero que se quede aquí que no digan más pienso que va a haber más y por qué te digo Alex porque apenas si dentro de esta cuenta regresiva que se prolonga hasta el 2025 se ha ido cumpliendo matemáticamente todo lo que nos han venido anticipando y apenas si estamos entrando al ojo de la tormenta ¿Cómo? Claro en el sentido de que nos encontramos entrando a la mitad de la cuenta regresiva en la cual ellos han anticipado que todo este proceso de liberación de información se ha de vivir y se ha de dar y ya estamos viendo luces estamos viendo indicios más que claros de que todo lo que está sucediendo es incontenible para estos mismos organismos secretos o gubernamentales en Estados Unidos aquí en Europa o sea no pueden contener tanta información ante la evidencia más que evidencia la experiencia que está viviendo todo el mundo o sea los avistamientos que se han tenido el año pasado han sido fantásticos en todas partes del mundo y obviamente certificados y claros en lo que se refiere a su origen extraterrestre año 2021 el año de la transformación de la revelación año 2022 ¿qué pasará en 2022? el año del 2022 justamente en el encuentro que tuvimos el fin de semana nos hablan de algo muy especial aquí en Cataluña han dado un mensaje fue el encuentro castellano recientemente exactamente ellos sostienen que el 22 se circunscribe a lo que es los códigos y claves de despertar crístico o sea van a ser procesos es un año de concreción y materialización o sea no te olvides de que el mismo universo se ha manifestado con una energía suprema sublime conocida como amor y que está manifestada de un estado de conciencia de sexta y séptima dimensión que es una energía crística esta energía crística está enlazada hoy por hoy en la tierra y justamente enlazada en lo que yo llamo un huevo cósmico que es una piedra fundamental sobre la que se erigió el Shambhal hace miles de años atrás en el mítico desierto del Gobi y que a partir del 2012 es transferida del oriente al occidente y en el occidente específicamente en la cordillera de los Andes en este mágico y mítico lugar que ya fue señalado en el pasado como un epicentro de poder trascendental a nivel planetario de hecho tú tienes un libro Luis Fernando que es Runantiles en la base mágica de los Andes así es que no hace mención específicamente al Sahama sino ustedes pueden encontrar esta información inextenso en lo que es mi último libro el sexto libro que he escrito que se llama El sello del dragón en la cual habla específicamente de lo que es el dedo de Dios y esta experiencia de contactos programados que hemos tenido en este mágico lugar y como se activa en este lugar este huevo cósmico traído desde el centro de la galaxia que permite esta conexión justamente con estas energías de sexta dimensión y que a partir de entonces Alex comienza la Tierra a redimensionarse en esta nueva frecuencia de cuarta dimensión cuando dices Luis Fernando huevo cósmico que te refieres una que tiene forma de huevo o como es es algo es un objeto físico a nivel astral espiritual que es el huevo cósmico es físico y si tenías duda que fue primero si la gallina o el huevo ahí tienes la respuesta es decir todos venimos de ahí a lo que me refiero no es que todos vengamos de este huevo sino que es la semilla cósmica realmente la forma de un huevo es un huevo de energía concentrada lumínica que conecta lo que es nuestro plano físico material o sea la Tierra con esta realidad espiritual del universo y esta realidad espiritual del universo tiene la base fundamental de su coexistencia en lo que se conoce como la energía del amor o la energía crística y este huevo ahora estaría en los Andes en los Andes y esta activación que coincide Alex con lo que es la conclusión del calendario maya los mayas llevan el tiempo o su tiempo hasta el 2012 tú sabes que se especuló muchísimo el fin de los tiempos era el fin de un tiempo pero no de los tiempos exactamente de un ciclo de un ciclo y ese ciclo este nuevo ciclo tiene que ver justamente con una nueva frecuencia de vibración de la Tierra porque de hecho el mundo en el que tú y yo nosotros hemos nacido no es el mismo mundo en el que nos encontramos ni energéticamente ni socialmente ni económicamente en fin es otro y esta nueva frecuencia de vibración en la que se encuentra la Tierra la Tierra primero que nada porque tenemos que separar dos cosas fundamentales una cosa una cosa es la humanidad y lo que nos toca a nosotros por rol y compromiso asumir y procesar como seres humanos otra cosa es el planeta el planeta tiene su propia agenda y esa es su agenda y ya está definida el planeta ya se encuentra en una nueva frecuencia de vibración nosotros como humanidad formamos parte de esa agenda o llega un momento que el planeta ya prescindirá de nosotros este es el punto aquí o estamos in o estás auto el hecho es de que siendo que la Tierra ya está en una frecuencia de vibración totalmente diferente comprobada con los hertz que está con los niveles de hertz que tiene como una constante ya no son los 7 8 puntos hertz de hace 30 40 50 años atrás lo que se llamaría algunos se llaman la quinta dimensión que está ya en quinta dimensión o no tiene nada que ver yo diría que en realidad estamos más en cuarta que en quinta porque es un proceso y no puedes saltar peldaños o sea además no te olvides que la felicidad es la sumatoria de las partes y cuando tienes mayor cantidad de partes intensas tú te detienes ves hacia atrás y te das cuenta que tuviste una vida plena que fuiste feliz así es pues también nuestro la evolución del planeta y de la humanidad no podemos hablar de una quinta dimensión si no hemos pasado por una cuarta porque nuestra humanidad está pasando de una tercera recién a una cuarta y por qué te digo esto Alex porque una cuarta dimensión de conciencia representa el despertar de nuestra parte sensitiva y espiritual y todavía no somos telépatas no entonces estamos aprendiendo sin embargo a manejar este sexto sentido a ser más intuitivos a ser más comprensivos a ser más pacientes más humildes más tolerantes eso es vivir en cuarta dimensión está muy bien que digas eso porque se habla mucho de la quinta dimensión de la 5D cuando yo creo que aún hay que pasar por la 4D que parece que algunos se la quieren saltar es que por sentido común Alex o sea tenemos que ser en este tiempo como nunca ecuánimes equilibrados y tener mucho sentido común porque las cosas responden a una armonía hasta hasta matemática te estoy comentando de que vamos a estar en Aranjuez unos jardines que fueron concebidos mágicamente con geometría sagrada y es que la geometría como tal tiene su propia magia y nosotros tenemos que comenzar a vivir en sintonía y en sincronía con todo esto que no solo se manifiesta en nuestro interior sino que se encuentra diseminado en nuestro medio ambiente entonces si yo por ejemplo yo tengo ganas porque yo he hablado mucho del fenómeno ovni me apasiona realmente es un tema que me apasiona desde pequeñito pero nunca he tenido un contacto avistamiento sí o sea he visto cosas en los cielos que se mueven de una manera que eso no puede ser ni un caza ni un avión comercial está claro que hay algo más el fenómeno como tal existe pero yo nunca he tenido un contacto a nivel extraterrestre si yo voy esos días 18, 19 y 20 de junio a los jardines del príncipe en Aranjuez ¿puedo tener ese contacto ET? ¿puedo abrir mi percepción para tener ese contacto? yo te aseguro que sí y por qué lo sostengo estos encuentros programados con tiempo de antelación como ha sucedido este que los he tenido en el Sahama lo he tenido en el desierto de Sal más grande del mundo que es el Salar de Uyuni en estos encuentros que han acudido 100 y más personas para tener y vivir en carne propia la suerte la experiencia el contacto no es que yo organizo estos encuentros para ser yo quien ni que fuera Moisés el único que vaya a tener una experiencia de contacto sino son otros yo ya lo viví no lo necesito son otros los que tienen que vivir la experiencia en el caso del encuentro programado que tuvimos por ejemplo en el Salar de Uyuni fue un muchacho chileno el que tuvo un contacto físico con seres de Apu todos tuvimos avistamientos tuvimos hermosas experiencias seres de Apu así es ¿qué es Apu? Apu es un planeta que se ubica más o menos a 4.3 años luz de la Tierra de hecho fueron mis primeras comunicaciones de contacto con ellos y estos seres están diría yo son uno de los más antiguos en la Tierra anteceden incluso nuestra civilización incluso la civilización Atlante se ubica más en lo que fue una influencia en lo que fue la civilización Lemur y hay muchos mitos y leyendas por ejemplo en los Andes a los Andes les llaman a los grandes picos a los grandes nevados Apus haciendo rememoranzas sin saber en el colectivo de la conciencia de los pobladores de estas zonas de estas tierras de que es el origen del nombre de la civilización que desde milenios nos asistió son seres muy altos de constitución fornida semejantes a nuestra apariencia humana con ciertos rasgos diferentes en su rostro cabellos muy claros muy claros tanto que parecen blancos y aproximadamente de 2 metros 80 a 3 metros son muy altos realmente entonces este muchacho tuvo su experiencia de contacto físico confirmada con ellos posteriormente tengo un nuevo encuentro programado en el Sahama y ya no es un muchacho de Chile sino es una persona de México quien tiene la experiencia de contacto y la documenta después porque se somete a procesos de regresión controlada para poder ver qué es lo que vivió realmente y ahí está toda su experiencia relatada todo lo que él vivió al interior dentro de una nave independientemente de los avistamientos que los hay como tú dices los avistamientos de las naves de los guías siempre están presentes a mí me gustaría ir un paso más allá así es a mí me gustaría subir una nave espacial además poder hacer un reportaje e incluso una entrevista desde ahí no sé yo siempre tengo yo tengo una duda siempre una duda razonable de decir estos seres existen ¿por qué nunca han concedido una entrevista por ejemplo? ¿por qué yo no puedo entrevistar por ejemplo a un APU y tardar al programa y poder hablar con él y compartir esa charla con toda mi audiencia? Bueno, lo que pasa es que ellos no están dando la primicia a nadie porque te pondría en una posición más que a favor muy expuesta diría yo porque el colectivo mira que nosotros hemos tenido entrevistas con ellos y aún somos viajeros permanentes para crear justamente la plataforma que permita que ese contacto y esa entrevista oficial llamémosle así se pueda vivir y se pueda dar y por eso sigo haciendo y compartiendo estos contactos programados para que las personas puedan acudir puedan asistir y asistiendo ellos puedan sacar sus propias conclusiones pero tú no crees Luis Fernando con el nivel de conciencia que hay que de acuerdo que no todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia pero yo creo que ahora yo creo que buena parte de la humanidad estaría preparada para un contacto global para que realmente no solo se manifestaran en estos encuentros que se hacen en lugares determinados lugares de poder sagrados que hay repartidos por todo el mundo sino de decir vamos a darnos a conocer a todo el mundo ¿por qué? porque hemos llegado a una situación que es insostenible o hacemos un cambio nos extinguimos entonces quizá necesitaríamos un avistamiento global el gran contacto pienso que estamos siendo inducidos a ese punto Alex y todo esto se refiere a lo que es la cuenta regresiva esta cuenta regresiva ya estamos en un punto de no retorno estamos en un punto mágico trascendental de revelación de revelación primero que nada porque eso es lo que genera la transformación y creo que somos testigos presenciales o sea tú y yo todos los que nos están viendo y escuchando son o sea las personas de a pie son los grandes protagonistas de este tiempo ahora aquí viene una cosa bien interesante es verdad como tú dices que nuestra humanidad está más preparada que antes por ejemplo que hace 40 años cuando se inició este proceso de experiencias de comunicación y contacto con mi persona pero pasa lo siguiente todavía en este momento dentro de todo esta dinámica de cambios que está viviendo nuestra sociedad y se encuentra en nuestro planeta es producto obviamente del ingreso de energías ultravioletas que provienen del sol manásico de la galaxia que lo has escuchado más de una vez esto ha generado ha sido el detonante para que se active la masa índia de la tierra y esta masa índia que así mismo es una suerte de templo interno planetario con la forma de un dodecaerrol el dodecaerro es la forma geométrica de la esfera entonces este templo toda vez que ha recibido estos impulsos del centro de la galaxia y ha comenzado a redimensionar toda esta red neurálgica planetaria de la que hablábamos en esta nueva frecuencia de vibración en la que está el planeta en pocas palabras producido para los que nos están viendo y escuchando la tierra está viviendo ya o sea está vibrando ya en una frecuencia de cuarta dimensión ¿qué implica esto? que el reloj biológico planetario en este momento no es el mismo que el reloj biológico personal nuestro nosotros aún estamos con un tiempo lineal la tierra está en una frecuencia totalmente diferente y es por eso que tenemos que comenzar a modificar nuestro tiempo lineal con el tiempo en espiral de cuarta dimensión y aquí viene la magia en el momento que nosotros vamos en el momento que se vive esta catarsis se va a modificar nuestra estructura atómica molecular por una nueva estructura fotónica o de luz y eso es ese punto de inflexión es ese velo que separa lo real del ilusorio en el que nosotros mismos en este momento nos encontramos trascendiendo pero aquí viene el punto en cuestión ante la concentración tan alta de energía así como cósmica geomagnética en la que nos encontramos diseminada en toda la atmósfera y por qué la tierra se redimensiona a sí misma a través de qué de las fuerzas que la componen o sea las fuerzas de la naturaleza que son la esencia de la tierra son las que están produciendo justamente esta catarsis planetaria esta cristalización planetaria y es por eso que si es verdad que en toda la historia de la humanidad han habido erupciones volcánicas han habido huracanes han habido en fin movimientos telúricos pero lo que nunca ha habido es que haya habido tal concentración de esta manifestación de los elementos de la naturaleza en tan poco tiempo entonces toda esta energía que se libera y que está diseminada la gente está acostumbrada a verlo en las noticias uy que pena explotaron 15 15 volcanes simultáneamente bueno allá allá los volcanes pero aquí viene la pregunta tú crees que esta energía que ha liberado la tierra solo se ha quedado ahí en Indonesia o en el extremo norte de Chile o en el extremo sur de Chile toda esta energía se libera por la atmósfera y concentra tanta energía que amplifica ¿amplifica qué? lo que está dentro de nosotros y aquí viene lo que te decía el punto en cuestión estos seres nos dicen que ahora más que nunca tenemos que comenzar a vivir lo que es la ecología de la mente y del corazón porque lo que está dentro nuestro se va a amplificar se está amplificando producto de toda esta concentración de energía así como cósmica telúrica y esto respondería por ejemplo qué es lo que hace que una persona de a pie de repente se levante y en un lapsus de delirium remius agarra una arma va a un mole y comienza a disparar a diestra y siniestra o sea es justamente esta energía que está amplificando lo que está dentro de las personas es decir está magnificando amplificando lo que hay dentro de una persona si la persona vibra a un nivel bajo pues esa baja vibración se va a amplificar con lo cual se explica a veces que hay personas aparentemente normales que de repente pues se le crucen los cables y empiecen a asesinar a alguien pues con una mitralleta o bueno cosas así cosas que hemos visto a veces sin nada que lo explique sin nada que lo explique realmente ahora estaba leyendo precisamente es que es muy interesante esto que dice Luis Fernando Mostajo no sé si os acordáis de una entrevista que hicimos recientemente a Javier Sierra que nos vino aquí al programa a presentar su libro El mensaje de Pandora y precisamente en ese libro habla de una de las teorías que la ciencia ha ocultado pero que tiene mucha relación con las pandemias ¿qué quiere decir? justo a lo largo de la historia de la humanidad cuando ha habido una mayor incidencia de rayos cósmicos cuando el planeta ha recibido una mayor proporción emisión de rayos cósmicos que eso ha incrementado también la actividad solar es cuando han estallado pandemias y esto es un estudio que además fue publicado en 1985 publicado en la NASA pero es que además este estudio publicado por la NASA se hizo desde Wuhan es curioso en el año 85 y muestra de relación entre la actividad solar y la radiación cósmica con las epidemias de gripe e incluso asegura haber pronosticado con éxito la ocurrida en 1984 pero no solo eso la última vez que se tuvo una muestra de una mayor incidencia de estos rayos cósmicos la última vez que ha habido tal emisión de rayos cósmicos hacia nuestro planeta que los rayos cósmicos pues vienen del centro del universo llegan y tocan al planeta fue en enero del año pasado de 2020 y que pasó después estalló la gran pandemia entonces quizá hay que empezar a dar la vuelta a algunas teorías que nos han explicado porque como podéis ver la ciencia es más compleja poder dar explicaciones muy satisfactores a todo lo que estamos viviendo y esto puede formar parte de esto que viene a explicar Luis Fernando de esta cuenta atrás la cuenta regresiva desde 2018 hasta 2025 estamos en el año 2021 el año de la transformación de la revelación 2022 2023 24 25 llegamos a la final al final de la cuenta atrás Luis ¿qué pasará entonces en 2025? entonces ya sucederá el gran contacto porque ya estamos preparados para ello ¿qué va a suceder? pienso que si en tan en tan corto tiempo Alex estamos viviendo tantos acontecimientos en 4 o 5 años que aún nos toca por vivir vamos a ser protagonistas de acontecimientos impensables ellos ya lo anticiparon anticiparon de que vamos a ver cosas nunca antes vistas y está sucediendo y bien lo has dicho creo esto yo no soy de la línea conspiratoria ni mucho menos no tampoco sirve mucho la verdad así es entonces esto haya sido pandemia o plandemia como muchos le quieren llamar no importa pero de lo que sí te puedo asegurar es que producto de lo que tú mencionas el 2020 a inicios es que con esta concentración de energía planetaria a nivel de energías cósmicas y telúricas que están tan concentradas ha hecho que cualquier cosa se amplifique en su máxima potencia aquí es lo que estamos viviendo porque cuando se manifestó creo que la mayoría asumimos que esto no pasaba del 2020 y sin embargo mira vino la segunda vino la tercera y así está la cosa hay gente que me está preguntando en el chat este estudio no se puede encontrar de la NASA mira es es el estudio de Goddard Space Flight Center Intercosmic Ray esto se publicó en el año 1985 y además estuvo apoyado por Yu Zendong que es un científico un astrónomo desde el Instituto de Protección Ambiental en Hubei Wuhan, China esto fue en el año 85 y textualmente dice esto este estudio y así por ante no estoy diciendo que sea así pero sí que hay científicos que ven otras correlaciones o ven otras casualidades que no lo son dice se establece una correlación entre la incidencia de pandemias de gripe y el aumento de la actividad de los rayos cósmicos también se establece una correlación entre la aparición de estas pandemias y la aparición de novas brillantes por ejemplo la nova ETA-CAR se proponen cuatro índices basados en el aumento de la actividad de los rayos cósmicos y las novas para predecir futuras pandemias de gripe y cambios antigénicos virales esto lo dice la NASA es decir que esto es un estudio científico y que puede apoyar muy bien toda esta información que nos está trasladando Luis Fernando de por qué pasan las cosas para qué pasan las cosas está claro que el planeta está vibrando a otro nivel por lo tanto nosotros nos tenemos que poner a ese mismo nivel como decía él in out estás dentro o estás fuera porque si me quedo fuera ¿qué pasa? no, cada uno seguirá su propio proceso sin embargo lo importante es de que estar dentro es asumir una responsabilidad o sea frente a ti y frente a los demás o sea no esta parte de los ojos y pensar que las cosas se solucionan por sí solas sino es asumir un rol protagónico y ese rol protagónico te hace salir como en tu caso como en mi caso fuera muchas veces de la zona de confort para que puedas a la palestra ir abriendo brecha abriendo puertas abriendo ventanas para que sean los más los que comiencen a despertar conciencia en este momento tenemos la cita inmediata de 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 el encuentro que vamos a tener en Aranjuez ya te están llamando para ir al encuentro porque mucha gente en el chat ya me está diciendo queremos estar con Luis Fernando Mostajo en ese encuentro que va a hacer recordate ahora mismo faltan nada días 18, 19 y 20 de junio en los jardines del príncipe en Aranjuez hay alguna plaza disponible por si alguien quiere ir y comprobar de primera mano esta experiencia por supuesto les invito a que puedan acceder a mis redes sociales ahí están los números y los emails de los organizadores hay un grupo que está detrás justamente preparando las condiciones para que todos los que se sientan llamados puedan llegar y ser parte de este especial e importante encuentro y porque creo además que va a ser un antes y un después aquí viene lo interesante Alex los guías que me contactan me dicen de que a partir de esta actividad en esta nueva frecuencia de vibración de la tierra con la flor de la vida que es un mandala realmente que está plasmado en los jardines de Aranjuez en la ciudad de Aranjuez en el corazón de España a partir de de esta frecuencia que se ha de activar esta energía planetaria ha de llegar una nueva y renovada energía y esta nueva y renovada energía va a traer esperanza y luz o sea que vamos a hacer hay una luz al final de este túnel y realmente todo lo que viene aconteciendo es porque nos toca a nosotros cumplir nuestra parte que la tierra el planeta ya tiene su propia agenda como te decía y tenemos que entrar en sintonía y en sincronía con esta frecuencia para poder juntos y unidos ver es decir y poder decir misión cumplida entonces no va a caer ningún meteorito en agosto de 2027 hay un informe por ahí se especula mucho pero yo creo que no estamos si fuese así ¿por qué tanto despliegue cósmico? ¿por qué tanto proceso de despertar del ser humano? quizás nos preparan para trascender yo creo que así hay esperanza en el hecho de que nosotros somos artífices de nuestro destino y nuestra ciencia también no te olvides que tiene ya se han hecho algunos ensayos tendrá para entonces también la posibilidad si no somos asistidos como se ha demostrado en el satélite estéreo el año pasado en abril de que en caso extremo hay un grupo de naves confederadas que están y son capaces de poder crear campanas de energía protectora en torno a la tierra y no lo digo yo esto está registrado en estas redes sociales en estas páginas que captan justamente todos estos movimientos y acontecimientos estelares como los movimientos y las explosiones solares lo que viene acercándose a la tierra y estos objetos de los que la NASA y otros otros institutos de investigación espacial seguramente tienen pleno y absoluto conocimiento y obviamente como muchas otras cosas no lo mencionan bueno de hecho hay un objeto del que se está hablando mucho sobre todo a raíz del libro que ha publicado Eidilo Epp este catedrático de astrofísica en Harvard que habla de lo mua mua este objeto que al parecer no es un asteroide ni es un cometa sino que se mueve de manera inteligente y se mueve de manera artificial es decir que bien podría ser una nave espacial es más incluso en ese libro apunta de que sería quizá el primer indicio la primera evidencia científica de que existe vida extraterrestre no la vida microscópica microbiológica que podemos encontrar en Marte vamos un poquito más un paso más allá y ahora en Venus porque ya sabes que se ha registrado en la atmósfera venusina y también ondas de radio en las últimas semanas el hecho es que como dice Aviv es cierto y además va a estar en octubre aquí y va a estar en un fallo de World Congress que lo vamos a entrevistar que sepáis que entrevistaremos a Avilo Epp va a ser muy interesante como te digo va a ser un antes y un después porque hay muchas cosas que se están están convirgiendo simultáneamente y todo apuntarla a esta luz que se viene por delante de la cual creo somos todos parte claro es que la ciencia está dando de la mano de la ufología y la espiritualidad que eso precisamente yo creo que es algo muy bueno mi positivo de Ufology World Congress desde la primera edición que se hizo aquí en Cataluña Montserrat que siempre ha conectado estos tres mundos lo que sería ciencia ufología y espiritualidad esto se consolidó el año que vino Micho Kaku el doctor Micho Kaku que estuvo aquí que fue genial y se consolidó más con la presencia de Avilo Epp del que todo el mundo está hablando y que también es una figura controvertida y polémica es muy respetado también es un científico muy respetado por sus colegas pero claro supongo que hacer este tipo de afirmaciones pues habrá más de uno que quizá se lo mirará con cierto escepticismo pero si tú tienes el libro de Avilo Epp que lo tienes en todas las librerías te das cuenta de que la ciencia ya está demostrando que existe vida extraterrestre por lo tanto esto ya no es algo de cuatro frikis trasnochados como aquellos que intentaron invadir el área 51 no en busca del extraterrestre de Roswell sino que va mucho más allá y estamos cerca de la respuesta yo por eso creo que tiene mucha razón Luis cuando hablo de Luis Hernando cuando habla de la cuenta regresiva la cuenta atrás porque estamos viviendo una transformación y una revelación estamos conociendo cosas que nunca antaño se habían dado va a haber una desclasificación mundial OVNI no solo en Estados Unidos porque esto lo va a hacer Estados Unidos pero luego le va a seguir en el resto de los países va a haber desclasificación mundial hasta 2025 que ahí quizá ocurra el gran contacto y ya se acepte por parte de la comunidad internacional que los OVNIs no solo existen sino que están tripulados por seres extraterrestres y sumando a lo que tú bien dices Alex este visionario este psíquico brasilero lo anticipó Chico Javier y coincidió perfectamente con la información que hemos recibido acá entonces no dudo por ningún motivo que estamos inmersos ante acontecimientos trascendentales en el proceso despertar de nuestra humanidad y seguiremos adelante seguiremos adelante con optimismo obviamente así es porque por mucho que nos digan pues habla mucho Luis Luis Fernando se habla mucho del apagón los tres días de oscuridad que si va a caer un meteorito que si habrá una nueva pandemia que si nos está manipulando genéticamente que si esto es un experimento sociológico que incluso somos un experimento somos la granja humana que decía el gran sábado Freisedo claro porque al igual que hay extraterrestres esos seres que nos cuidan o cuidan de nosotros nos protegen supongo que habrá otros seres extraterrestres que nos cuidan tanto o quizá nos ven más como una cobaya o como seres inferiores con los cuales poder experimentar incluso absorber nuestra energía o utilizarnos como alimento esto es así o no? el universo es amplio y ajeno sin embargo te digo de que nosotros estamos viviendo una suerte de asistencia muy positiva que no solo se demuestra ahora porque estos seres son muy respetuosos de nuestro sistema de vida si no ya se hubieran metido como dices por qué no lo hacen pero es que hay normas y tú bien sabes hay protocolos que no los puedes transgredir y menos a ellos que son conocedores de leyes universales que quizás hoy por hoy nosotros mismos no conocemos sin embargo el vestigio de su presencia no data de ahora bien sabes que esto se remonta a miles de años atrás y si podemos dar fe que así como en el presente nos están inspirando a que se asuman roles diferentes en formas y conductas de vida que nuestra sociedad las tenía por hechas y que nosotros estamos procurando equilibrarlas modificarlas de manera que estén a la medida de la aquí y la ahora que nos ha tocado vivir de la misma manera hace miles de años fueron los artífices inspiradores como las musas venusinas del arte de la espiritualidad de la medicina en fin cuando hablamos de ángeles guías dioses semidioses son ellos siempre han estado con nosotros agarrándonos la palma de la mano y guiándonos hasta en su silencio hay una orientación pero ahora creo que hemos llevado a la edad madura ellos me explicaron claramente mi experiencia de contacto para los que no han tenido la oportunidad no la vamos a relatar porque es larguísimo pueden buscarla en un libro en el que lo relato que es Viajes a una civilización solar como el ser humano desde que nace pasa por cuatro etapas la primera de la omnipotencia porque al menor llanto recibe la mayor atención después de esto pasa por la etapa de la dependencia porque no hace nada sin consultar a su medio inmediato luego pasa a la edad de la rebeldía mal llamada de la adolescencia realmente en la cual como individuos nosotros tenemos que ir superando los lazos que hemos generado que hemos creado en nuestro entorno y que dependiendo de eso pues llegaremos a una edad madura el hecho es que te están llamando el hecho es que muy pocos me explicaban han logrado llegar hacia lo que es esta edad madura porque en lo que se aparenta una edad madura de uno se ve reflejada en que muchas personas buscan una institución política a quien seguir muchas personas buscan al pastor así es a un guía espiritual a quien seguir y es porque todavía no nos hacemos cargo de nuestro destino entonces estos seres me explicaban en esta experiencia muy linda en este encuentro físico realmente que nuestra humanidad se encontraba pasando de la edad de la de la independencia a la edad madura y la edad madura de nuestra humanidad es cuando se hace cargo de su destino que es justamente lo que estamos nosotros promoviendo que como sociedad como seres humanos que somos podamos vivir en conclusión Luis Fernando el mundo no se acaba hay que seguir pagando la hipoteca eso está claro así de hecho tenemos que tener un equilibrio yo siempre he dicho y metafóricamente hablando no piensen que esto es literal yo siempre he dicho de que no se puede meditar con el estómago vacío ¿qué significa Alex? que tenemos que tener ser ecuánime siempre siempre sostengo que tenemos que ser equilibrados para podernos realizar el camino espiritual tenemos que tener en armonía nuestra parte material no dejen de cumplir sus responsabilidades consigo mismos con sus seres queridos en su familia tiene que haber un 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 equilibrio y una armonía en todo lo que hagamos y eso se llama coherencia es decir ser coherente con lo que tú piensas con lo que tú sientes con lo que tú haces y eso es lo que ellos nos enseñan a que seamos coherentes en todo momento con lo que pensamos con lo que sentimos y consecuentemente con lo que hacemos 18, 19, 20 de junio Luis Fernando estará en los jardines del príncipe en Aranjuez con este grupo precisamente para experimentar este contacto extraterrestre para abrir nuestra percepción poder vibrar ya en esa 4D en esa cuarta dimensión que no saltemos la cuarta dimensión antes de llegar a la 5D porque ahora mismo es la vibración en la que está vibrando el planeta y es lo que necesitamos nosotros y necesita también el planeta y luego también Luis Fernando estará los días 8, 9 y 10 de octubre en el Hotel Hilton Diagonal Mar en Barcelona en la nueva edición de The Ufolos y World Congress que se hará presencial importante se va a hacer presencial como todos los años que el año pasado se hizo también presencial pero este año con todo porque ya se han relajado las medidas y creo que vamos a vivir un Ufolos y World Congress maravilloso por cierto que si queréis conseguir entradas aquí debajo del vídeo en la descripción tanto en el chat como en la descripción de texto tenéis enlaces directos para comprar esa entrada online y presencial y que también se podrá seguir online para aquellos que no os podáis desplazar no podáis estar en persona aunque bueno si podéis yo recomiendo que vayáis presencialmente porque llega el momento de estar todos en contacto pero no solo virtual sino también físico que es importantísimo ahí tenéis el enlace vais directo a reservar vuestra plaza Luis Fernando Mostajo muchas gracias por estar en Galaxia vuelve cuando quieras esta es tu casa gracias Alex que así sea y Dios mediante hasta muy pronto y estás por cierto invitado al encuentro de Aranjuez a ver si me puedo escapar y será un gusto poder compartir la naturaleza de esta hermosa experiencia y este momento que nos ha tocado vivir como humanidad y como planeta soy Maribel Castillo y hoy vengo a recordaros la importancia de la terapia regresiva consciente a través de la cual nos permite llegar a esas vidas pasadas donde hemos dejado situaciones abiertas de dolor de enfermedad de incomprensión de densidad de oscuridad y a través de esta terapia podemos regresar ahí a esas vidas a rescatar ese fractal de nuestra alma todo ese estancamiento toda esa densidad y toda esa distorsión que nos rodea se disuelve se diluye y entonces podemos empezar realmente a caminar en nuestro nuevo camino en nuestra nueva vida y hacer esa evolución completos en la quinta dimensión estaré encantada de recibiros a todo aquel que conecte con esta terapia y daros las gracias por este momento de amor Abre tu mente Galaxia el canal de los buscadores Buenas tardes galácticos galácticas ya sabéis que llevamos muchos encuentros coincidiendo con formadores divulgadores y profesionales que nos acompañan el día a día en nuestro camino que somos a dónde vamos y de dónde venimos hoy tenemos con nosotros a alguien que también ilumina nuestro camino y que ya ha coincidido con nosotros en nuestro programa ella es Rosé Nuguera ella es guía y artista espiritual una mujer que nos abre y que además a través de su obra nos muestra ese camino espiritual bienvenida Rosé muchas gracias Lidia Lidia buenas tardes buenas tardes Rosé hoy nos vienes a hablar hoy nos vienes a hablar de retratos del alma pues sí ¿verdad? yo quería que nos explicases ¿qué son? ¿cómo comienza precisamente retratos del alma? ya nos estuviste hablando de obras anteriores la verdad es que a la gente le ha encantado esto de coincidir espiritualidad con arte yo quisiera que ahora nos explicases qué es concretamente retratos del alma y cómo empieza pues sí Lidia mira lo haremos si te parece a través de cuadros que ya están hechos me parece muy bien de hace tiempo incluso y entonces podría hablar de un poco de qué son perfecto pues si te parece empezamos tenemos aquí unos cuadros empezamos con este exacto ¿te parece? esta soy yo y es una persona que quería un cuadro y esto es un trabajo energético ¿verdad? exactamente a través de la visualización exactamente dime cómo haces eso pues bueno es un trabajo energético y espiritual sobre la persona primero nos ponemos en una situación yo la guío para que nos pongamos en una situación de un tipo de energía especial para poder ver más lo que hay en su interior nos hablaste en las otras entrevistas que incluso les pedías permiso ¿verdad? para entrar en su alma de alguna manera bueno claro sí 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 es importante y pues bueno entonces pues tengo esta capacidad de ver simbólicamente su camino personal y pues entonces es a partir de aquí tengo que ver trabajar con ellos y hacer una sesión y entonces veo su camino espiritual tengo una visualización de su camino y cuando acaba pues les explico ¿no? lo que lo que he visto ¿no? su camino ¿no? a veces viene de otras vidas del pasado o el presente ¿por qué? el futuro ¿no? y entonces pues es una siempre cuando les explico lo que veo ¿no? es muy curioso porque coinciden las dos cosas que parecen contrarias o opuestas pero es como una revelación y al mismo tiempo se sienten súper retratados ¿no? pero si yo no les hubiera explicado su camino no lo sabrían ver pero es curioso que cuando les explicas me asienten diciendo soy yo ¿vale? y al mismo tiempo es tan importante perdona como es el camino del alma eso es lo que tú ves eres capaz de ver incluso sus bloqueos sí 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 pero más que nada es todo el camino hasta el final de sus días si cambian si no cambian si yo puedo hacer algo en ese momento para cambiarles cosas ¿no? que algunas veces lo puedo hacer otras no es de destino y el destino no lo cambia lo tienes que vivir no lo cambia nadie lo tienes que vivir es algo que viene escrito ¿no? está totalmente escrito sí y entonces pero hay pequeños bloqueos pequeñas cosas pequeños seres parasitarios que si no son muy enormes puedo sacarlos y bueno la gente cambia increíblemente ¿no? parece curioso pero es que es muy fuerte ¿no? podríamos decir que tú les muestras el camino y aunque sea el camino que tienen que hacer puedes hacerlo más llevadero y puedes ayudarlos a desbloquear algunas cosas sí porque es su camino pero no es de destino está en su camino pero no acaba siendo de destino si al final si al final esa visión no cambia ni con mis manos ni cambia es de destino y tendrán que vivirlo ¿vale? pero si a través de mis manos cambia o les aceleró el proceso o los desbloqueo pues cosas que tengo el permiso de hacer o tengo el don de hacer o el poder de hacerlo no lo sé ¿no? dilo como quieras y bueno cuando puedes hacer esto es muy agradecido y muy bonito ¿no? cuando es de destino y las cosas cuestan de cambiar no cambian nunca o sí que cambian pero al final al cabo de un tiempo no gracias a mí sino gracias a su camino ¿eh? que es así pues bueno ellos sabrán que les va a pasar claro eso te voy a decir porque incluso no pudiéndolo cambiar no lo positivo de eso es que conoces tu camino exactamente y sabes cómo hacerlo más llevadero gracias a conocer tu camino exactamente si tú tienes alguien que te dice por qué te pasa qué es lo que te va a pasar estás como preparado al menos estás preparado y si tienes el cuadro y lo puedes ver cada día y tenerlo y entenderlo pues se hace mucho más llevadero es lo que dije en la entrevista anterior ¿no? que suerte que yo tuve mi propia revelación de mi cuadro y pude tenerlo en todo todos muchos años ¿no? porque me hicieron pasar el tiempo las duras pruebas que tuve que pasar pero pude tener fe fe porque yo había visto pues que que estaba protegida que estaba ¿no? y eso es importantísimo cuando tienes un camino muy duro saber que estás protegido saber cómo será tu futuro saber y verlo cada día ¿no? aunque a veces aunque a veces reniegue eso de decir ¿dónde está esto? que me habéis dicho ¿no? pero tienes clarísimo que bueno es la fuerza para seguir ¿no? para tirar para adelante y cuando puedes hay un momento que lo entiendes todo ¿no? que entiendes todo cuando les revelas el camino además les das armas de alguna manera los estás empoderando para tomar unas decisiones otras antes de que llegue lo que sea sea tu empilio negativo es fe ¿no? fe en que eso está a su lado que lo que le digo pues es cierto y que le va a ayudar sencillamente que esté ya materializado es una cosa que te ayuda muchísimo ¿no? yo lo he vivido en mis propias en mi propia piel ¿no? y y está muy bien muy bien si quieres pasamos a otra obra vamos a poner a una primera obra sí esta por ejemplo esta muy bien los retratos yo te quiero preguntar ¿siempre llevan un nombre? Rosé sí llevan el nombre de la persona no quiero poner apellidos pero sí que pongo la primera inicial inicial del apellido ¿no? yo que sé pues si yo me hiciera me hago cuando me hago uno pongo Rosé cuando lo archivo cuando lo archivo en mi texto pongo Rosé N punto ¿vale? y ese sería mi cuadro pues el de los demás lo mismo ¿no? es su nombre con la primera inicial y ya está ¿qué ocurrió en este cuadro? ¿qué percibes tú? cuando pues bueno esta chica era una chica que conocía del barrio que cada día pasaba por delante de mi casa y era horrible como estaba era horroroso su su estaba se la veía mal realmente estaba muy triste su malestar bueno yo percibo estas cosas pero es que es una chica que miraba para abajo todo el día pasaba siempre por delante de mi casa y miraba para abajo caminaba despacio y era una mujer pues bueno no era una mujer mayor ¿no? y bueno y ella entró y me pidió pues que hiciera el trabajo y bueno le hice el trabajo y vi la visualización que vi es que ella en la parte de la reproducción o sexualidad reproducción ¿no? tenía un pequeño demonio un pequeño ser que me parece está allí metido pobrecita no no río de ella al revés o sea no pero es curioso ver esto ¿no? que dices madre mía pero tenía algo que la bloqueaba precisamente en esa zona ¿no? en la parte sexual pero también de reproducción sobre todo de reproducción ¿no? y entonces pues bueno veía que poniendo la visualización era el demonito este con mi mano puesta en ella veía que el demonio el demonito este se iba muy enfadado porque allí estaba muy cómodo y muy bien era como un parásito de alguna manera totalmente era un ser parasitario pequeño pero bueno no estaba mal lo fuerte que era pequeño pero que precisamente bloqueaba esa zona del cuerpo totalmente o sea ella la tenía pues totalmente bloqueada no tenía ilusión no tenía fuerza no tenía ganas no se la veía pues eso triste y apagada ¿eh? y bueno al ponerle la mano pues vi el demonio este y entendí lo que le pasaba que tenía un bloqueo aquí y era una mujer pues que no había tenido hijos y no tenía pareja y el demonio este le bloqueaba esto y al ponerle la mano el demonio vi como estaba muy enfadado ¡bum! y se tenía que ir porque mi fuerza es una fuerza de amor y donde hay amor no puede estar la oscuridad y el demonio ¿no? y o los seres oscuros ¿no? y muy enfadado porque estaba súper cómoda allí pero se tuvo que largar y y bueno entonces veía la visión ¿no? era como ella podía tener dos hijos ¿eh? ¡qué bonito! no se veía así hasta entonces ella no había podido tener pero estaba ya entonces su elección de poder tener dos niños ¿vale? de la manera que quisiera o de como ella quisiera las las cosas este es el camino ¿no? es la primera percepción ¿no? que tú tienes claro esto es su camino ella puede escoger ahora tener dos niños antes estaba bloqueado no podía ni con tratamientos exactamente ni tratamientos de fertilidad y no sé qué no sencillamente cuando uno está bloqueado no hay manera puede hacer miles de cosas y no hay manera pero en cambio si desbloqueas eso pues ella puede tener pues eso ya tiene puede tenerlo ¿no? y entonces le dije que se tatuara un el arcaje del San Gabriel pero ya que con la espada ya enfundada enfundada ¿vale? porque la lucha ya había terminado y ahora pues tenía con las manos en el corazón y se hizo el tatuaje la habías empoderado y le habías dicho aquí tienes el arma la tienes guardada que sepas que eres fuerte que eres valiente y que puedes continuar y ya eres libre ¿no? eres libre sí qué bonito y tienes en tu camino tienes puedes tener esto pues te voy a poner otra otra que también me ha gustado mucho a ver si la encontramos esta que es la piedad ¿verdad? en arte en arte en arte la piedad se ha representado muchas veces ¿vale? y la piedad es la virgen que cuando le han acabado de matar a su hijo en la cruz ¿no? ha sido crucificado pues esto son las piedades que han pintado a través de la historia los pintores ¿vale? y es lo que vi en esta chica esta chica tenía una niña y bueno lo que quería decir es que las piedades son todas las mujeres que han sufrido una pérdida de un hijo a través de pues de las guerras de de maltrat de yo que sé ¿no? los han torturado las torturas que hay cada día en el mundo una madre que pierde un hijo que lo han torturado que lo han matado ¿no? a lo largo de la historia todas esas obras de arte que hemos visto ¿no? exacto a lo largo del tiempo representadas por muchos pintores pues es lo que yo veía en esa chica y le dije digo mira en otra vida ¿vale? por eso lo puse en blanco y negro muchas veces cuando veo vidas pasadas es en blanco y negro lo veo en blanco y negro entonces lo reconozco o por ejemplo tienen ropa antigua ¿no? entonces es en blanco y negro entonces pues en otra vida ella fue una piedra su niño su hijo murió torturado entonces ella en esta vida tenía una niña y ahora le tocaba tener un niño pero no tenía valor tenía miedo tenía un bloqueo impresionante en ella misma y no quería dejar nacer a este niño pero ¿qué le pasaba? que las cosas no le iban bien porque ese niño tenía que nacer ese niño tenía que nacer para que las cosas le fueran bien en su vida con la niña todo es lo que hablabas antes del camino que cuando lo tenemos marcado sí o sí hay que ir por ahí tú lo puedes suavizar tú lo puedes relajar pero hay que ir por ese camino el cuadro pasado tenía ese bloqueo del demonio cuando se acabó el demonio pude sacar eso que fue rápido ella estaba libre y esta chica tenía que hacer un proceso de no tener miedo este es muy duro porque yo este no solo le puedo decir que tenía el niño tenía que nacer ¿vale? y tenía que nacer antes ella tenía que perder sus miedos ¿no? para poder recibir esa nueva energía cuando uno en otra vida ha pasado una historia en esta vida no sabe qué es pero no quiere ¿no? y claro tenía problemas tenía cosas pero ella misma me dijo Rosé dice yo es que este niño lo he tenido en mi regazo y me quedé digo dice lo he visto ¿vale? lo había visualizado o sea sabía perfectamente que tenía que tener ese niño pero no tenía la fuerza porque en otra vida le mataron al niño sin querer se autosaboteaba ¿verdad? exactamente sí sí por miedo claro si te pasa una cosa tan fuerte en otra vida o en esta es da igual tener la fe ¿vale? es un acto de fe muy fuerte ¿vale? que tenía que hacer esta chica y yo se lo pude transmitir y se lo pude transmitir ¿no? de hecho sin querer era un miedo a la pérdida ¿no? a lo que había perdido antes porque esta vez el niño sería su salvación la suya propia la de la niña la de su vida su camino se iluminaría si dejaba nacer esta vez al niño con la fe ¿vale? y bueno pues es una historia muy 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 bonita ¿no? porque es el miedo el bloqueo ¿no? y el que uno tiene que que al final es lo que tienes que hacer sí o sí ¿no? lo que hablábamos es tu camino y es tu camino verlo y como sea ¿no? como sea y es importante que te digan esto porque bueno pues si tú reconoces encima que lo has tenido lo ha visualizado ella lo había visualizado es muy fuerte bueno pero le ayudaste a reconocerse pues es lo que te digo ¿no? son revelaciones y al mismo tiempo se sienten representados totalmente ella sabía perfectamente que hablaba de ella ¿no? hay otra obra también esta que es muy impactante sí esto es un cambio de visualización hay dos visualizaciones de alguna manera es lo que percibo yo y yo no es como todas 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 tienen un la visualización tiene unos cambios pues esta la chica tenía un demonio luego va se libera y puede tener hijos la otra chica pues es una piedad pero puede si pierde el miedo y tiene el niño puede salvar su vida yo te digo y en un cambio de visualización ¿te dan permiso para cambiar el destino? no yo lo sé cuando pongo la mano cuando pongo la mano y cambia veo que lo he podido hacer que existe la posibilidad en ese momento si cambia en ese momento me lo han dejado hacer ¿vale? como el demonito pequeño que tenía que tampoco era tan pequeñito pero bueno si se largó rápido y aquí pasó lo mismo pude mientras le hacía el trabajo y veía la visualización veía que tenía una serpiente que le oprimía el cuello y el corazón ¿vale? era era muy fuerte y bueno no era una serpiente muy grande pero le bloqueaba su camino y su corazón ¿vale? pero al ponerlo en las manos pues se destruía ¿vale? es un cuadro antiguo pero yo lo pintaba lo pinté lo que vi con mis manos y cambié lo puse a la izquierda y lo que veía veía el primero lo puse a la derecha ahora lo hago al revés ¿vale? pongo la pri lo que veo en ese momento o sea las ataduras que tiene a la izquierda y si puedo ayudarle pues lo pongo a la derecha ¿no? o sea al futuro si lo pongo a la derecha el pasado al presente a la izquierda de hecho estos bloqueos lo tenía que destruir por dentro hombre claro claro tenía unos bloqueos que no podía bloqueo de cuello y bloqueo además emocional el corazón sí sí era increíble su camino pues era así y era muy curioso porque cuando vino me dijo yo Rusia es que no creo en yo todo es casual nada es todo es casualidad si un perro se le atropella es porque le tenían que atropellar bueno y al cabo de nada en una semana que le hice el trabajo y le expliqué el cuadro y todo eso él vivía en una casa una masía que es una casa pues de campo grande importante y él me dijo me mandó unas fotos y dice Rousset dice mira lo que me ha pasado era él había heredado la casa familiar y entonces con su mujer y sus niños se habían hecho un pequeño departamento dentro de la de la gran casa que encima tenían que subir unas escaleras para llegar a su departamento y dice te mando esta foto para que veas que yo esta serpiente como vivía en la montaña dice yo esta serpiente la he visto dos o tres veces en mi vida en la montaña pero nunca cerca de mi casa dice y el otro día no había pasado ni una semana dice el otro día dice estaba delante de mi puerta o sea dentro de la de la casa enorme encima de las escaleras delante de su puerta y es la más venenosa que hay aquí y claro fue muy fuerte fue muy curioso pero es que pasan estas cosas entonces claro la casualidad pues ya no sé la simbología lo habías desbloqueado y la serpiente estaba de alguna manera fuera de su departamento exactamente pero en un lugar que nunca se esperó ver esa serpiente o sea que entendió que era su serpiente y que y que estaba fuera de su casa pero en un sitio que nunca se esperó o sea se sintió se sintió muy identificado claro identificado sí sí fue muy divertido a ver si encontramos la siguiente que también es muy bonita a ver la de a ver espera un momento bueno hay más bonitas y más vamos a la de la Venus este es un cuadro muy bonito muy bonito pero muy duro no lo parece vale aquí también como es antiguo está la parte izquierda es el donde está ahora y donde estará siempre porque no cambia vale en este caso no se puede cambiarlo intenté cambiarlo o sea cuando hice la visualización veía que no cambiaba pero pues intenté cambiarlo porque sé que no lo puedo cambiar vale pero intenté cambiarlo y por eso también lo puse a la izquierda y como si a la derecha fuera su futuro no pero no era así la visualización era la parte y de que está ahora como una Venus no es la Venus de de Nilo no del Nilo de Botticelli pues aquí es lo que era ella vale era una mujer era una Venus era eso ella era lo que era ella era su esencia era su esencia vale pero ahora le tocaba estar con esta serpiente ya no es una serpiente pequeñita como la del cuadro anterior es una señora serpiente que la bloqueaba también como podéis ver pues en su en su sexo su y toda ella y es muy muy fuerte pero este era su camino el resto de su vida yo no pude hacer nada por ella lo intenté porque lo puse así pero sé que no no ha podido bueno pero aún así aún así Rosel le sirvió le sirvió porque tú conoces tus bloqueos de alguna manera le descubriste sus bloqueos como te puede sentir una mujer que no puede ser una mujer te vuelves loco vale o no puede ser una mujer o le pasan cosas que no entiende por qué le pasan no jolines cuando alguien te dice tienes esto va a durar toda la vida pues si no puedo decirte otra cosa a lo mejor tienes suerte yo que sé no sé no pero no va a ser así pero al menos sabes que te está ocurriendo vale y es claro la gente que no se abre la espiritualidad que no sabe cosas en este campo no entiende por qué le pasan estas cosas y bueno pues la gente tenemos seres que nos parasitan que nos controlan de esto que nos bloquean y hay seres muy fuertes y hay seres que no te puedes desprender de ellos toda la vida pero al menos si sabes esto es 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 bueno pero sabiendo lo que te ocurre es lo que hablábamos antes puedes tomar decisiones y entender cosas que te ocurren en la vida y a lo mejor incluso y no volverte loco claro y trabajarlo y trabajarlo sí bueno sí 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 vamos a por otra a ver esta que simbolizan tantas hadas Rosé tantas hadas al lado alrededor de este chico tan guapo ¿qué le ocurrió? esto es muy gracioso es un chico que bueno vino a una feria y le hice un trabajo y el chico pues le dije mira tienes tu alma gemela os habéis dejado con tu alma gemela ¿no? digo digo pero no era el momento de vivir tu historia con el alma gemela ¿vale? ni ella estaba preparada para vivir una historia tan grande ni tú estabas preparado entonces ella tendrá un tenía un se había enamorado de un hombre pues muy muy poco hombre y bastante patético y pobrecita pues tenía que vivir una experiencia ¿no? que la dejaría marcada pero que le haría evolucionar ¿vale? para poder vivir ese amor como no no estaba preparada tuvo que dejar a este chico que era su alma gemela pero la tuvo que dejar y la no no sí que sentía esto pero el otro pues le se tiró para ese para ese otro hombre que le haría daño ¿vale? pero era su proceso de vida ¿vale? su camino espiritual es lo que decimos ¿no? a veces hasta que no te no vives el infierno no puedes ir a la luz ¿no? a la gran luz que te espera ¿eh? porque siempre es así y como le dije a lo mejor era una experiencia que ya tenía que pasar para luego poder vivir ese gran amor que la estaría esperando si no era en esta vida sería en la próxima y eso es lo que tiene que entender la gente ¿vale? cuando ven cosas de las que no pueden desbloquearse pues tienen que aceptarlo de esta manera tienen que entender se tienen que abrir a la espiritualidad y entender que ese es su camino es lo que te he dicho o sea siempre tienes que vivir la más gran oscuridad para después poder disfrutar de la más la luz más impresionante ¿vale? y esto es lo que le pasaba en esta vida a él y entonces él es a la espera de que la chica evolucionara y entendiera y viviera esta experiencia pues él tenía en cambio una vida de diversión ¿eh? de diversión y él pues veías como él añoraba a su hermano porque su hermano tenía una estabilidad con su mujer sus niños y él tenía que vivir esto ¿no? que era mirar ahora sí ahora sí a divertirse y en cambio su hermano también veía yo que le añoraba un poco la vida que él tenía ¿no? era muy graciosa bueno era una envidia sana compartida ¿no? una envidia sana compartida exactamente uno quería lo que quería el otro la estabilidad y el que tenía una vida alegre por decirlo de alguna manera quería precisamente lo contrario es curioso es gracioso sí pero bueno pues la vida es así un niño la vida de un adulto o de un niño más oscura y la otra un niño feliz ¿qué ocurrió aquí? bueno ese era el camino de este señor vino este señor y le hice el trabajo ¿no? y vi que cuando era niño era un niño muy feliz muy feliz ¿no? y pero de repente vinieron los pájaros la oscuridad y todo se tiñó de de tristeza algo le pasó muy fuerte no pude verlo pero yo creo que eran sus padres que debían morirse alguna historia que él pues que lo marcó lo marcó muchísimo ¿vale? es un cuadro muy bonito pero pero bueno el camino ya sabemos que es que es difícil y duro o sea no podemos es lo que te digo o sea primero tenemos que vivir la oscuridad más absoluta para después tenemos una luz que es impresionante nunca nos lo hubiéramos pensado y entonces le dije esto y bueno la visualización continuaba sí es lo que te quiero decir esta visualización lo dividí en dos cuadros ¿vale? este hombre estaba no estaba bien ¿no? no estaba bien y es normal que no estuviera bien porque el sufrimiento que tuvo a partir de allí a partir pues que era un niño que tenía 12, 13 o 14 años que le pasó esto cerró se defendió del exterior ¿no? porque el exterior le había hecho mucho daño entonces se puso una coraza ¿no? pero con una coraza no puedes vivir mal vives ¿vale? puedes vivir pero mal vives porque las energías tienen que ser siempre tienen que tener un feedback salir y entrar y que te entren y que salgan ¿no? es como un río que si se estanca se pudre el agua pues no el río tiene que correr pues la energía pasa lo mismo entonces este señor pues pobrecito para protegerse del dolor que tenía pues se puso una coraza ¿no? pero claro la coraza no puedes llevarla eternamente la coraza ¿no? no a ver es lo que dices no dejas entrar este feedback ¿no? yo siempre digo que los bloqueos los desastres de cada uno ¿no? nos llevan a a pues eso a a tener que enfrentarnos a ellos ¿no? hay gente pues que se pone una coraza que cierra su corazón otros el corazón se vuelve negro directamente porque no pueden asumir son gente cobarde estos estos del corazón negro son gente cobarde que no puede asumir lo que le ha pasado ¿no? lo que le ha pasado es tan fuerte que no entonces se vuelven tienen el corazón oscuro bueno para eso es lo que te dices Rosé si te pones una coraza no dejas entrar nada malo pero tampoco nada bueno ese no era negro no se había vuelto malo pero sí que esta tenía una coraza y no quería bueno vivir así entonces yo le puse mi mano y con mucho esfuerzo se derritía ¿ves la parte de arriba? está un poco derritida es lo único que pude hacer o sea le va a costar mucho sacarse cuando alguien cierra su corazón se pone una armadura se pone una protección se bloquea cuesta mucho de desbloquear y bueno la luz empieza a ser por arriba empieza a ser un poco clara ya ¿no? pero bueno le queda un un caminito un poco largo pues Rosé como siempre solo decirte que un placer tenerte en Galaxia gracias por estar aquí porque nuestros buscadores siempre están preguntando qué haces tu obra ¿no? preguntan también en el programa cómo llegar hacia ti debajo del rótulo no hace falta que lo digamos de nuestra entrevista tenéis el teléfono de contacto de Rosé Nuguera y nada que gracias por iluminarnos el camino y gracias por hacerlo Rosé a través de tu obra muchas gracias Lida Lidia solo decir que es arte arte espiritual y además guía a las personas y las ayuda en su camino y eso es muy importante y más hoy en la situación que estamos pasando ya a nivel mundial y tanto muchísimas gracias Rosé pues muchas gracias un placer tenerte en Galaxia mucha luz gracias gracias hola soy Javier Sierra os recuerdo que estáis en una galaxia muy especial y mando un saludo muy muy particular a los galácticos porque hay que estar abierto a todo pero no creer en nada entonces ahora mismo nos han obligado a que todos tengamos operatividad de trabajo dentro de casa una webcam lo que sea oye quiero vender yo que sé cualquier cosa por internet no pues una cuenta de Instagram es gratis ni siquiera tienes por qué hacerte una página web o hazte una de las baratitas o lo que sea pero monta cualquier negocio que puedas hacer a distancia si no puedes hacerlo a distancia entonces que requiera el mínimo coste de inversión posible o sea los aspectos que hay ahora son de autosuficiencia y de austeridad todo lo que vemos o percibimos es solo un sueño dentro de otro sueño Galaxia el canal de los buscadores ¿cuántas veces nos habremos dicho en el programa que tener una buena autoestima es la base de todo pero claro de tanto que lo repetimos parece que le quitemos calidad a esa palabra ya está con lo de la autoestima ya sí quererse pero ¿qué quiere decir quererse? ¿quererse significa decir es que yo puedo con todo soy el mejor soy un siete machos o lo que sea y no necesito ayuda de nadie? pues no no porque uno necesita ayuda es decir no podemos con todo muchas veces necesitamos a alguien que nos ayude y allí hay excelentes profesionales que nos pueden ayudar como es el caso de ESINEC que es la Escuela Superior de Inteligencia Emocional y Coaching Mano Ramírez bienvenido gracias ¿has visto ya? ya no fallo esta semana también lo has dicho bien también más puntos que esta semana bien acompañado muy bien acompañado por otro de los profesores de ESINEC que es Juanjo preséntanos a Juanjo bueno pues te presento a Juanjo voy a intentar hacer la presentación rápida Juanjo aparte de ser mi mejor amigo y socio fundador de ESINEC que obviamente pues es un coach amigo y socio no es fácil eso no es fácil bueno no es fácil pero se lleva bien cuando eres amigo siempre facilita las cosas así no lo eres eso es cierto yo conocí a Juanjo hace un millón de años aproximadamente hace muchos años fue alumno mío en la universidad y un alumno que destacó mucho y luego nos reencontramos al cabo del tiempo en temas de desarrollo personal y entonces fue cuando cuando ya creamos una amistad yo tenía un buen recuerdo de él pero entonces ya empezamos a crear una amistad decidimos montar ESINEC junto con Irma era que hemos hablado varias veces que ya falleció hace un poquito y éramos los tres socios fundadores y bueno ya te digo aparte pues eso mi mejor amigo un experto en temas de autoestima pero te contaré una anécdota ya para romperlo un poquito antes de empezar y es que cuando empezamos en todo esto él me dijo es que yo quiero aprender a ser una persona irresistible que es algo que decimos mucho en nuestros cursos en nuestras formaciones ser irresistible claro yo lo miré y dije más o sea lo tienes todo y no solo por físico sino porque lo conocía como persona y es y es encantador pero era alguien que necesitaba trabajar la autoestima porque todavía no se había dado cuenta de todo lo que tenía y entonces hizo ese trabajo se dio cuenta y bueno a partir de ahí pues puede hablar con conocimiento de causa de autoestima todos podemos ser irresistibles obviamente obviamente no solo los de metro 85 los demás también podemos los demás también los de metro 70 también podemos Juanco es el responsable de autoestima inquebrantable que es uno de los cursos estrella precisamente de Sinek y precisamente se trata de eso de crear una autoestima inquebrantable pase lo que pase tú tienes una autoestima como decía gran franco batiato el centro de gravedad permanente pues ese centro de gravedad que nos permita no tambalearnos ante las situaciones de la vida que te ha llevado hablanos de tu experiencia personal Juanco que te ha llevado a crear el entrenamiento de autoestima inquebrantable en primer lugar agradecerte Alex la oportunidad de estar aquí en este programa en galaxia agradecer a Manu también su presentación bueno pues puedo decir que después de mucho trabajo mucha dedicación pude llegar a ser esa persona irresistible vamos a decir que lo llegué superar inseguridad superar miedos yo pasé desde una persona hipertímida a dar conferencias y talleres durante bueno los últimos años he dado más de 100 conferencias y talleres ante miles de personas digamos que conseguí todo eso y para mí me sentía genial me sentía pletórico había conseguido ese objetivo que tanto deseaba pero como a muchas personas llegó una crisis mundial una pandemia que dio un giro de 180 grados a mi vida los últimos meses antes de esta situación yo me pasaba entre 4 y 5 días a la semana fuera de casa dando empecé en talleres como decía pero era feliz porque era un trabajo que me llenaba como persona a nivel personal y profesional pero con la misma situación digamos que todo cayó yo me alimentaba esa autoestima que yo había creado estaba basada en la opinión de los demás en el éxito profesional en ver cómo funcionaba en ver me alimentaba de la gente digamos de esas emociones cuando todo eso desapareció todo ese castillo maravilloso que había creado yo de mi carisma de mi personalidad de mi manera de ser se derrumbó porque los cimientos eran de cristal y me di cuenta que la base de todo que es la autoestima faltaba mucho por trabajar casualidades de la vida lo digo entre comillas porque no creo en casualidades cuando me di cuenta de esto llegó a mí como un mensaje una historia me gustan mucho las historias me gustan mucho los cuentos creo que cumplen muy bien su doble función la de dormir a los niños y despertados a los adultos y para mí fue como una historia que llegó justo en el momento perfecto en el que necesitaba esto y si me permites puedo contar un momento de la historia pues es una historia de un chico que en un trágico accidente perdió uno de sus brazos se lo hace cierto lo pasó muy mal por supuesto a nivel tanto personal como a nivel en todas las áreas y un buen día descubrió en un kiosco una revista sobre artes marciales empezó a curiosidad un poquito y de ahí pues quiso aprender artes marciales y su padre le apuntaron a las clases de judo empezó las clases de judo una semana otra tal un mes dos meses tres meses pero el sensei solamente enseñaba un único movimiento el chico no sabía por qué hasta que un día le preguntó oye sensei ¿por qué solo me enseñas este único movimiento? el sensei le dijo muy fácil porque solamente es el único movimiento que algún día vas a necesitar utilizar no pregunto más pasó el tiempo sigo entrenando y llegó un torneo a la ciudad el sensei lo preguntó al chico el chico llegó al torneo y para sorpresa de todos ganó un combate ganó el segundo ganó el tercero y llegó hasta la final cuando llegó a la final el contrincante era un tío bastante más grande más fuerte que él con lo que el árbitro temiendo por la seguridad del niño dijo igual mejor suspendemos el torneo lo dejamos como subcampeón que está muy bien y hasta aquí sensei le dijo no por favor deje que continúe empezaron el combate y el oponente que era más grande se confió y cometió un pequeño error que nuestro protagonista aprovechó para hacer ese movimiento que él conocía derribar a su contingante y ganar el torneo con tratado pronóstico ganó el torneo ganó el campeonato perdón el torneo y cuando voy a para casa lo no con el sensei pues estuvimos repasando cada uno de los combates que había tenido y al final le pregunto sensei ¿cómo es posible que yo haya ganado el torneo si solamente conozco un único movimiento? y el sensei le contestó ha sido por dos motivos ese único movimiento que conoces es uno de los más difíciles del mundo del yudo y la única manera que tu oponente tiene de poder escapar de ese movimiento es agarrando tu brazo izquierdo que era justo el brazo que le faltaba al chico que bueno y es una historia que me impactó mucho porque me hizo ver como este chico convirtió lo que era su debilidad en su mayor fortaleza pero esta historia es real sí luego hice una película llamada Cárate Kid es broma no es una historia no es una historia real pero lo explica muy bien lo explica muy bien y sí al final las historias son parte de metáfora parte de historia pero es el mensaje que transmite es cómo puedes transformar algo que en principio es tu punto débil en algo que sea una fortaleza para ti y es lo que me he dedicado este último año y pico me di cuenta con todo esto que me autoestima estaba por los suelos después de estar años trabajando en inteligencia emocional impartiendo talleres siendo un referente para muchas personas ayudando como coach a cantidades enormes de personas me di cuenta que yo seguía con ese trabajo pendiente a nivel de autoestima y de hecho haciendo un ejercicio que trabajamos en autoestima incrementable descubrí que mi autoestima era baja e inestable digamos que depende mucho de la influencia del entorno de las circunstancias cuando las cosas van bien sube cuando van mal baja depende del reconocimiento externo ahí está que era mi cuenta de alimentación cuando perdí eso se me cayó todo y fue cuando dije ok vamos a empezar otra vez a edificar ese palacio desde el principio que no sea con cimientos de cristal que sea sólido que sea fuerte entonces me he dedicado todo este último año y medio casi a estudiar todo lo que tiene que ver con autoestima he leído a muchos psicólogos he visto un montón de cursos de formaciones y sobre todo lo importante he puesto en práctica todo eso y es lo que seguimos trabajando ¿tener una buena autoestima es creerse el mejor? no creerse el mejor es llegar a una autoestima inflada hablaremos un poquito más tarde de ello cuando hablamos de diferentes tipos de autoestima pero tener una buena autoestima es tener un buen amor propio es quererse quererse de verdad porque no somos conscientes realmente de lo mucho que influye la autoestima en todo en nuestra vida o quizás lo somos pero no lo sabemos aplicar porque influye en todo en el medio personal profesional relaciones en nuestro cuerpo en nuestra aceptación en nuestros resultados pero es algo como estar como como diría yo tan tan dicho tan utilizado que realmente no valoramos no valoramos lo que conlleva entonces por eso creo que una buena autoestima es tener un buen amor propio que es la base de todo y es la capacidad de quererse a pesar de circunstancias que pueda haber y eso como se consigue bueno vamos a explicar eso de como se consigue esa autoestima inquebrantable decías que hay diferentes tipos de autoestima ¿qué tipos hay? bueno la mayoría de personas hablan de una autoestima alta autoestima baja pero para mí eso es blanco o negro o digamos todo lo gris que hay por el medio ¿verdad? a mí me gusta hablar de hecho en psicología las diferencias más difundidas de Luis Holmstein que habla de 4-5 vamos a decir tipo de autoestima autoestima alta y estable que es digamos la que más se asemeja a autoestima inquebrantable que es la característica de personas pues que no se ven afectadas por las circunstancias que se valoran que se quieren que reconocen sus errores y sus cosas buenas que aceptan su cuerpo que aceptan lo que sucede luego tenemos autoestima alta e inestable que serían estas mismas características pero sí que influencia de alguna manera ser influenciado por las circunstancias por el entorno por lo que suceda o pueda dejar de suceder con lo que puede estar en un momento muy bien y en otro momento bajará hacia una autoestima más baja otro tipo es baja e inestable que es en la que yo me encontraba y fue para mí un descubrimiento un shock importante cuando haciendo un ejercicio descubrí y dije ostras aquí está todo el ejemplo que es una autoestima baja pero que depende de las circunstancias si las cosas van bien sube si la cosa va mal baja y cuando baja baja hacia autoestima baja y estable que es digamos ya el estado de pesimismo del día a día es ya no ser capaz de valorarse casi avanzando la depresión ya es un tipo de autoestima que sí que necesita ayuda más profesional para salir de ello porque está en un momento bastante difícil y hay una quinta opción una quinta tipo de autoestima que es la autoestima inflada es la que comentamos antes la de que eres el mejor que los demás el de yo nunca cometí un error son siempre los demás los que se equivocan y es como digo yo es pasarse de frenada es decir no llegamos a ese extremo porque tampoco es recomendable porque en el fondo también lo que hay detrás es inseguridad es una compensación de la baja autoestima es un nivel de narcisismo que en el fondo lo que esconde es ese miedo esa inseguridad ese buscar esa aceptación claro es muy importante edificar una buena autoestima con cimientos sólidos ¿por qué? porque ahora mismo hay muchas personas es cierto por todo lo que ha pasado hay una crisis también pandémica y esto ha hecho que muchas personas pierdan su trabajo que no tengan su futuro claro y les falta esa sensación o el sentimiento de ser útil yo me siento útil y hay mucha gente que ahora mismo se siente inútil claro como una persona que se siente inútil en su fuero interno ¿cómo puede edificar una buena autoestima? uno de los psicólogos que más sigo Nathan Brendan habla de la autoestima se construye en lo que haces entonces una persona que se siente inútil tiene que empezar a buscar en qué áreas puede trabajar un poquito más y empezar a hacer esos pequeños pasos a sentirse útil porque muchas veces nos pasa yo igual me siento inútil a nivel profesional pero a nivel familiar oye se me da genial tengo un rato con mi familia estupendo con mi pareja estoy pendiente de ella con mis hijos invierten con ellos entonces vamos a enfocarnos en eso y vamos a establecer una serie de pasos en los que poco a poco vamos a trabajar ese grado de sentir inútil otra vez sentir muy importante sentir que avanzo en ello para ello tenemos una herramienta muy potente que se llama la rueda de autoestima nace de la famosa rueda de la vida en el mundo del coaching se trabaja mucho la rueda de la vida para saber en qué áreas queremos trabajar un poquito más porque andamos un poquito más flojos pues dentro de la rueda de la autoestima lo que vemos es las principales vamos a decir puntos de autosabotaje que solemos tener en el día de hoy por ejemplo la inseguridad la no aceptación del cuerpo la no valoración de uno mismo y vemos ahí qué áreas son las que necesitan un poquito más de urgencia a la hora de trabajar entonces vemos dónde la gente se siente un poquito más inútil en esas áreas y vamos a empezar a trabajar hacemos ejercicios muy concretos para trabajar en ello y avanzar y bueno hablemos de ello cómo se crea la autoestima de dónde viene por dónde empezar porque estoy seguro que mucha gente que está viendo este programa yo el primero a veces me doy cuenta de que me falta un poquito de autoestima porque son de los típicos que como tengo una inseguridad a veces una baja autoestima por compensación digo lo contrario es que soy el mejor y esas cosas a veces yo me escucho y digo pero qué dices tío pero qué dices a veces yo he aprendido un poco a observarme desde fuera que no sé si es una buena manera de empezar a edificar la autoestima y darte cuenta de que realmente quien está hablando en ese momento es el niño herido o el niño que no se siente reconocido o suficientemente querido antes cuando estaba comentando Juanjo los diferentes tipos de autoestima yo me he visto reflejado pero quiero pensar que en pasado en la de autoestima inflada yo era muy creído cuando era más joven empecé muy jovencita a dar clases en la universidad entonces era como muy me lo tenía muy creído pero en el fondo había detrás una muy baja autoestima y un esconder parte de mi realidad entonces bueno aquí todos hemos tenido una parte y en algún momento cuando lo trabajas llegas a esa autoestima inquebrantable igual que él decía oye me di cuenta de que tenía autoestima baja baja e inestable pues la mía era inflada bueno vale ¿qué puedes ir haciendo? ahora ¿de dónde nace? obviamente todo nace bueno él lo va a explicar mucho mejor que yo pero nace de la infancia o sea todo empieza de cuando somos pequeñitos de los 0 a los 7 años en esos 7 primeros años de vida claro todo empieza y si nos fijamos la verdad niños cuando son pequeñitos su autoestima está perfecta sí no dependen de lo que digan los demás dicen lo que piensan sin filtro ¿pero por qué? porque se quieren a sí mismos por encima de todo luego con los años empezamos a aprender que para pertenecer a una sociedad tenemos que empezar a renunciar a lo que pensamos de adaptarnos a las circunstancias influye en nuestro cuerpo los cambios que van funcionando la etapa de la adolescencia por ejemplo también muy difícil y eso comentabas antes Alex de eso de decirte que eres el mejor que no es una herramienta muy buena para trabajar autoestima pero hay que diferenciar una cosa entre ego y orgullo sí hay de las diferencias si dices soy el mejor desde el ego no hay nadie como yo y vas pisando a los demás es diferente de decir desde soy el mejor desde una posición de orgullo en el sentido de poder me empodero me siento capaz me siento que he podido por ello y voy a por ello es que esa diferencia es muy importante entonces hay gente que se cree que no que no es bueno decir que eres el mejor o tener una posición de poder o estar orgulloso de lo que estás haciendo y no es un problema porque tú tienes que estar orgulloso de lo que estás haciendo y quizá no decir es que soy el mejor pero a veces te miras al espejo y dices hoy estás de puta madre como uno suele decir hoy te vas a comer el mundo hoy vas a ser la hostia eso es bueno hay que animarse también solo manera de cimentar la autoestima totalmente de acuerdo pero tenemos una sociedad en que en estos aspectos en vez de ayudar hace justo lo contrario lo dinamitan tendemos mucho a minimizar nuestros propios méritos a no valorarnos a no aceptarnos a no reconocernos esa falsa modestia que hace más daño que otra cosa y sin embargo sí que valoramos mucho los errores o sea cada resultado que tengo que no es lo que yo quería eso me define entonces como la he cagado aquí soy un fracasado en cambio cuando algo se me da bien no lo digas que está mal con lo cual pues así estamos de autoestima claro ¿por dónde empezamos entonces? para empezar a cimentar una buena autoestima una autoestima inquebrantable Juanjo ¿por dónde empezamos? sí pues yo siempre animo a las personas a lo primero a trabajar en hacer una rueda de autoestima para ver qué áreas son las que urgen un poquito más a la hora de trabajar hagamos una no sé si se está proyectando ahora no sé si la están viendo no sé si la están viendo hay una sí, espera, espera pero la hemos traído pero si no la vemos se puede poner un pequeño ejercicio que puedo recomendar a nuestros sí se está proyectando muy bien aquí ahora la vemos nosotros también también la vemos mira por ejemplo ahora que hemos comentado el tema por ejemplo de minimizar los méritos propios algo que que me hace mucha gracia porque cuando hago un taller alguna conferencia siempre pregunto ¿cuántas personas aquí presentes cuando alguien le dice un piropo le dice algo bonito responden algo como por ejemplo no es para tanto tú que miras con buenos ojos y cosas así es algo muy común ¿verdad? que dicen ay qué guapo estás hoy y lo menos que dicen ah no es para tanto qué bien te queda esta camisa bueno en realidad es baratita es vieja hace mucho una ponía o a nivel profesional oye que me has hecho este proyecto me encanta como has presentado dicen bueno es lo menos que se espera de mí no es mi trabajo tenemos mucho a minimizar eso y a mí me gusta mucho poner un ejemplo no sé si os acordáis de aquel programa del jefe infiltrado si 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 de gente de latinoamérica no sé que no me entienden allí pero lo explico muy rápidamente este programa en el que un gerente un directivo de una empresa se caracterizaba para que no lo reconocieran e iba a hacerse pasar como un nuevo empleado al final del programa llamaba a las diferentes personas de la empresa y les decía lo que no le había gustado y me chocaba mucho cómo respondaba la gente había gente que aguantaba estoicamente serios aguantando el chaparrón todo lo que le decían así había gente que contestaba gente que gritaba a su jefe cuando lo iba mal y yo guau cómo aguantan que aguante que entereza pero cuando el jefe empezaba a hablar de las cosas buenas que había visto a reconocer a la persona que diciendo oye pues me gusta mucho cómo tratas esto la atención que pones en esto la vista que eres en esto otro casi el 100% de las personas se rompían a llorar porque no podían contener la emoción yo alucinaba hasta los vascos y lloraban incluso una cosa alucinante que eso lo sabía esto ya es un nivel impresionante porque los vascos no lloran es una cosa incluso lloraban yo flipaba pero está ahí es porque tendemos a minimizar nuestros méritos nos cuesta reconocernos nosotros también profesionalmente y Manu lo sabe en una de nuestras formaciones trabajamos durante todo un fin de semana el tema del reconocimiento era increíble el altísimo porcentaje de personas que eran incapaces de realizar esos ejercicios porque les costaba tanto reconocerse que decían es que no puedo no tengo nada no tengo nada bueno yo no valgo yo no soy culpa de esto yo no he hecho nada bien y es increíble el nivel de lo herida que está autoestima en este sentido entonces sí que animo a las personas siempre a trabajar un poquito con esto y a cambiar un poco la conversación que tienen cuando alguien les dice algo bonito algo positivo y que lo refuercen hay un ejercicio que llamo el continúa no te cortes y es que cuando alguien te diga un piropo del tipo que sea tú en vez de decir un simplemente gracias le animes a continuar y que te diga algo más por ejemplo te dicen ay que guapo estás hoy ah sí y qué más cuéntame más qué te parece o cuando alguien te dice oye me encanta cómo te ha quedado la comida hoy te ha quedado genial ah sí y qué más te gusta cuéntame qué más positivo puedes decirme entonces un poquito romper ese patrón de rechazar o huir de reconocimiento y empezar a buscarlo para empezar a aceptarlo creo que es una herramienta muy buena para empezar a acabar con este pequeño digamos problema incluso en clases en formaciones a veces lo hemos utilizado porque yo se lo vi hacer a un profesor hace mucho tiempo y entonces luego lo empecé a usar yo cuando acababa la clase o cuando ibas a hacer el descanso es decir qué es lo que más te ha gustado de la clase de hoy en el fondo estás pidiendo piropos o en toda sesión de coaching bueno no sé si en toda pero casi siempre en la sesión de coaching terminas preguntándole a la persona qué es lo que te llevas de esta sesión de coaching eso refuerza tu autoestima o sea refuerza el decir oye he hecho cosas bien porque le ha funcionado y aparte también tiene un punto de marketing porque la persona se está dando cuenta de todo lo que le funciona lo está poniendo en valor y entonces dice ah vale pues quiero más me está funcionando pero son ejercicios como lo que está contando Juanjo de venga pues cuéntame más qué te funciona qué te gusta son pequeños pasitos que te llevan a ese objetivo final porque al final tener un autoestima en que rentable es un modo de vida más que un destino en sí entonces lo que invitamos es vamos a hacer pequeños ejercicios paso a paso para que vayas instalándonos en tu vida y vean siendo nuevos hábitos que tengas que te permitan trabajar todo eso que hasta ahora ha estado teniente aquí en el programa hemos hablado muchas veces del ejercicio del espejo que es mirarse todas las mañanas al espejo y aceptarse tal cual incluso decir aunque tú no lo creas pero decir que o que eres guapo o que bien estás hoy o que bien lo vas a hacer hoy y esto que a veces incluso lo hemos hecho en directo en alguna demostración la gente siente como vergüenza al hacerlo o sea el primer contacto cuando te miras cara a cara y tienes que decirlo bueno que eres o si eres guapo y tal tú no te lo crees realmente y te sale como un sentimiento de vergüenza incluso de culpa claro sentimientos que son bloqueos realmente para nuestro potencial y nuestra creatividad así es son ejemplos de cómo la autoestima en la sociedad que tenemos está casi como mal visto tener una autoestima alta el tener confianza en uno mismo el gustarte el quererte es como algo así feo pero una vez que ves a personas que realmente se valoran se quieren tienen ese carisma luego dices yo quiero ser como esta persona claro pero para llegar ahí tienes que recorrer todo este camino y empezar a trabajar quitar ese sentimiento de culpa esas emociones de todo fustigamiento y luego es como todo el problema que hay que yo sé que por esto y sí que en esto me entenderéis lo que voy a decir tenemos miedo a veces que nos vean demasiado creídos y entonces nos comportamos de una manera insegura no todo lo segura que podríamos porque queremos ser aceptados en la tribu o que nos quieran porque si de repente somos personas seguras capaces y ve la gente que lo podemos hacer todo y bien y estamos felices quizá eso provocará que nos quieran tanto que nos tengan envidia quizá es un poco retorcido esto que estoy diciendo pero es un motivo a veces de no tener una buena autoestima porque dicen yo no creo tener una buena autoestima porque si soy la persona magnífica segura poderosa que puedo ser quizá me dejan de querer había una es un mecanismo inconsciente una mujer que conocía bastante conocida que ella decía cuanto más arriba estás más se te ve el culo es un poco ese miedo a que me vean claro es que si tienes una buena autoestima te conviertes en un líder para lo bueno y para lo malo también te van a criticar pero también te van a seguir y si tú te quieres entonces también puedes querer a los demás y puedes enseñarles a que se quieran entonces claro que tiene precios a pagar pero también tiene muchas cosas positivas principalmente estar a gusto contigo mismo por eso hacemos mucho hincapié en la formación en diferenciar donde se construye esa autoestima desde el ego o desde el orgullo porque esa es la gran diferencia que después está entre una persona que es egocéntrica que sí que es una persona que es un ideazgo diferente que realmente no inspira pero cuando ves una persona que se ha construido desde el orgullo y dices esta persona es que quiero ser como ella tenemos referentes en el mundo del cine de la música artistas que digamos que son como estas personas son casi perfectas a mí me gusta poner ejemplos como no sé Will Smith por ejemplo es un actor que a quien le cae mal Will Smith es una persona con un carisma innato con una personalidad brutal arrolladora pero que ha bien a todo el mundo ¿verdad? es una persona que tú la ves y tiene una autoestima altísima hace poco en redes sociales hizo muy popular fotos suyas que está muy descuidado y sin ningún tipo de complejo oye pues se muestra tal cual es un tío que deportivamente ha estado siempre un físico muy fuerte muy tal y le da igual y se muestra así lo que pasa es que el nivel de descuidado de Will Smith sería el nivel que otros tendríamos yendo al gimnasio 50 horas como le estaba a él por ejemplo pero hay cosas como alía hasta ahora y dices wow que cambio pero aún así su autoestima sigue siendo la misma no es me escondo porque ahora no tiene ese cuerpo que tenía antes sino en plan de mira me muestro así todo chulo y luego hay memes y fotos y él da juego a todo eso sigue alimentando porque su autoestima dentro de él se siente orgulloso de cómo es ahora que hablamos de esto es importante esto de la imagen de la autoimagen un autoconcepto que todos tenemos estamos en una sociedad que es esencialmente vanidosa y de ahí el éxito de redes como por ejemplo en Instagram que todos nos hacemos fotos siempre lo más guapos posibles aguantando la respiración con la barriga hacia adentro esas cosas porque queremos salir muy guapos siempre en la foto eso es un problema a veces para alimentar una buena autoestima que creemos demasiado en nuestra autoestima descansa reposa demasiado en lo guapo que salgamos en una foto sí eso hace mucho daño de hecho todos los filtros y todos los efectos que tiene este tipo de redes sociales es para que de alimentar esa imagen de tapar poner parches en esas cosas que aceptamos que no nos queremos sigo insistiendo vamos a bajar la autoestima porque hay un momento en que puedas poner una foto sin retocar sin mostrar filtros muestrate tal como eres haciendo el tonto con tus amigos estando tirado en el sofá sin ningún tipo de complejo decir mira llegar a eso llegar a eso y sí que esa sociedad vanidosa como dices empuja mucho a ese postureo a esa imagen de todo está perfecto cuando realmente sabemos que detrás de eso detrás de cámaras encontramos a personas con una autoestima muy herida unas vidas muy complicadas de hecho nosotros conocemos también a influencers por nuestro trabajo y vemos cómo son de cara a la herida cómo son luego realmente y dices wow aquí está un niño o una niña heridos que lo están pasando muy mal en el fondo aunque parece que todo está muy bien realmente falta mucho trabajo por delante bueno es que tú has usado tres palabras que parecen que sean lo mismo pero no son lo mismo autoestima autoconcepto y autoimagen claro Juanjo está hablando de autoestima cuando tú te quieres por quién eres no por cómo eres ni por lo que consigues no te quieres por medir más o menos y por estar más fuerte o menos fuerte o por haber conseguido más éxito y reconocimiento social o éxito económico o menos sino que te quieres por ser quién eres y otra cosa es la autoimagen que es cómo me veo y claro cómo me veo al espejo es más complicado y más en esta sociedad en la que pues como decía los filtros y el no sé qué hace que primero hay gente más guapa y gente no tan agraciada y después están todos los filtros las luces y el maquillaje que ayudan a ver una perfección en algo que realmente no es perfecto pero claro es que eso no es autoestima es que eso es autoimagen es otra cosa que también trabajamos en autoestima que es lamentable porque al final a mí me gusta decir que autoestima es como un árbol que bebe crece un montón de raíces entre ellas la autoimagen el autoconcepto la aceptación digamos esto se alimenta porque vamos a trabajar poquito a poco todo para que y la autoimagen es importante porque a veces decimos que hay que aceptarse tal y como uno es que es cierto hay que aceptarse pero a veces uno también tiene que ser honesto yo por ejemplo en su momento que es el cambio que estoy haciendo con la gente de Sinec ya sabéis que yo me propuse en un año perder 40 kilos ya voy casi casi por 17 kilos es decir que vamos acercándonos al objetivo y empecé con ellos precisamente en una sesión de coaching semana para apoyarme en ese objetivo y honesto quiere decir que yo me acepto pero si me miro al espejo y veo algo que no me gusta voy a cambiarlo a ver sin fustigarme sin flagelarme no trata que sea todo un sacrificio y que me pegue o me flagele pero sí que si tú quieres cambiar algo que no te gusta de tu vida cámbialo ya sea físico u otra cosa en mi caso físico porque yo veía algo en el espejo que no me gustaba entonces bueno pues venga lo acepto soy así vamos a hacer el cambio es importante eso también porque a veces la gente dice no yo me acepto ya me resigno me conformo tal y como estoy y me quiero mucho cuando en realidad es autoengaño no te quieres o no te quieres lo suficiente porque te estás engañando que es diferente claro es que nuevamente aceptar y resignarse no es lo mismo tú te puedes querer aceptar como eres y decir quiero cambiar quiero otra cosa o puedes estar desde el es que así como me veo me doy asco que le pasa a mucha gente y entonces necesito un cambio porque si no no puedo ser feliz ahí está ahí no te estás queriendo no son dos cosas muy diferentes claro es la base de quererse para mí es una parte importantísima es me acepto me quiero y si algo que no me gusta está a mi mano el cambiarlo voy a tomar acción para ello porque me va a beneficiar en muchas áreas de mi vida con ello ¿qué es lo que diferencia autoestima inquebrantable de otros cursos de autoestima que pueda haber? principalmente la metodología la metodología no solamente es un curso en el que te apuntas tienes unos vídeos y ya está y te olvidas son unos vídeos formativos hay un montón de ejercicios hay un seguimiento constante por mi parte yo personalmente soy el encargado que voy a estar acompañando a las personas que hacen esta formación vamos a tener también un grupo de mastermind en el que vamos a apoyarnos unos a otros y creo que también otro valor diferencial importantísimo es que no lo cuento desde el punto de es que he leído sobre ello he hecho un curso y te voy a transmitir sino que yo mismo lo he estado viviendo lo estoy viviendo pongo en práctica cada ejercicio lo testeo y veo que funciona mejor peor puedo apoyar y no estoy desde aquí arriba y te digo no, yo desde mi sabiduría absoluta te voy a contar los pasos para llegar a eso no, no yo que he estado abajo arriba he caído abajo desde abajo he vuelto a subir otra vez te voy a acompañar te voy a decir los pasos que estás dando y voy a estar a tu lado porque sé dónde están las trampas sé dónde es más fácil tropezar otra vez digamos que he vivido en mis carnes todo ese proceso lo sigo viviendo porque como digo otro sistema incrementable no es una meta a corto plazo es un estilo de vida entonces creo que es un valor importante ese tener a la persona que lo ha creado que está a tu lado también acompañándote que creo que es algo muy importante ¿Este curso cuando empieza es individual es colectivo ¿cómo funciona? es un curso individual en el que hacemos como decía seguimiento personalizado hacemos sesiones de coaching conmigo aparte disponemos los vídeos los ejercicios disponemos para preguntar dudas pero aparte también vamos a crear un pequeño mastermind en el que vamos a compartir experiencias vamos a hacer cosas que voy descubriendo como digo sigo creando nuevas ideas descubriendo nuevos ejercicios los voy a compartir vamos a probarlos entre todos vamos a seguir creciendo y aprendiendo y evolucionando juntos y se pueden apuntar en cualquier momento en cualquier momento el cual empieza que decías es nosotros nos gusta hacer mucho las formaciones evergreen o sea en cualquier momento pueden ir a la página y apuntarse y entonces o llamar o mandar un whatsapp entonces apuntarse en cualquier momento porque siempre hay digamos la posibilidad de empezar y de unirte al grupo que está trabajando eso es lo único que sí que hay son las plazas limitadas porque como digo es un seguimiento muy personalizado claro si tengo una duda lo pongo en el foro y ya contestarán cuando pueda alguien del equipo no soy yo personalmente el que está al tanto de ello por eso sí que se puede empezar cuando quiera no soy ningún problema pero al momento que lleguemos al grupo de plaza hasta dentro de un mes aproximado no traes hueco porque tengo que que darse servicio haces entrenamiento personalizado individual con la persona pero luego la persona forma parte del grupo de whatsapp por ejemplo que es un grupo de apoyo que eso está muy bien porque no estás solo hay otras personas que están como tú que están también mejorando su autoestima y eso te apoya para conseguir el éxito y el éxito ¿cuál es? yo creo que el éxito en esta vida algunos dirán ser millonario bueno pues mejor ser millonario es mejor estas cosas pero el éxito sobre todo de estar bien con uno mismo estar bien con uno mismo es que es la base y por eso van también por esa parte entrenamiento personalizado porque cada persona tiene un ritmo a mí eso me parece genial que lo habéis así personalizado individualizado en el Sinec y luego el grupo de apoyo en whatsapp para compartir experiencias sentirse acompañados es genial mira fíjate ahí tenemos un pajarito que se va a apuntar este se va a apuntar seguro si queréis apuntaros fácil esinec.com www.esinec.com o también podéis enviar un whatsapp al 640 640 50 82 01 640 50 82 01 con el prefijo 34 delante si escribís desde fuera de España esto se hace virtual es a distancia con lo cual puedes acceder con independencia del país donde estéis 640 50 82 01 con el prefijo 34 delante hasta los pájaros se apuntan fíjate oye esto esto es milagroso estamos en el centro de Barcelona y que se oiga el pillar de un pájaro es una señal es una señal Juanjo Manu gracias muchas gracias cuando vas a ir al cine y lo mismo para ver a los amigos a los amigos hay que cuidarlos yo tengo mi vida bastante llena o busco espacio has visto estas personas que te dicen bueno ya iremos viendo yo cuando me dicen eso ya veo que va a ser difícil que nos veamos ya quedaremos yo necesito abrir la agenda y cuando ponerlo claro cuando yo voy a lo concreto cuando cuando porque creo que para pasar a la acción la mente le sirve mucho ir a lo concreto si no nos ponemos a divagar y si lo puedes escribir mejor yo lo escribo yo lo escribo todo lo escribo todo me encanta escribirlo soy Maribel Castillo y hoy vengo a recordaros la importancia de la terapia regresiva consciente a través de la cual nos permite llegar a esas vidas pasadas donde hemos dejado situaciones abiertas de dolor de enfermedad de incomprensión de densidad de oscuridad y a través de esta terapia podemos regresar ahí a esas vidas a rescatar ese fractal de nuestra alma todo ese estancamiento toda esa densidad y toda esa distorsión que nos rodea se disuelve se diluye y entonces podemos empezar realmente a caminar en nuestro nuevo camino en nuestra nueva vida y hacer esa evolución completos en la quinta dimensión estaré encantada de recibiros a todo aquel que conecte con esta terapia y daros las gracias por este momento de amor acompáñanos en este viaje a lo desconocido galaxia el canal de los buscadores galácticos ¿qué tal? ¿cómo estáis? aquí seguimos en este vuestro programa canal de buscadores pero también de creadores el otro día en el chat algunos me hablabais de una máquina que se llamaba Gili o ya la conocía pero está siendo realmente un fenómeno y lo vamos a decir es un fenómeno mundial es una suerte de armonizador cuántico por definirlo de alguna manera pero es una máquina que está ayudando a muchísimas personas yo tengo amigos incluso que se han comprado esta máquina y les está yendo muy bien por ejemplo para poder confiliar el sueño o como tratamiento de apoyo para algún tipo de dolor articular y más cosas porque tiene muchísimas aplicaciones y como veo que por una parte muchos de vosotros ya tenéis la máquina o estáis interesados en ella y queréis saber más y me preguntáis sobre ello pues yo voy a traer al programa he traído a una de las mayores expertas mundiales que hay sobre gil y de hecho a ver yo fui la primera persona que vi en un vídeo hablando de esta máquina además es alguien que es terapeuta reconocida además que ha tenido a centenares de personas que tiene bagaje vital como terapeuta como digamos ayudante ¿no? ayudando a los demás y por eso yo creo que es alguien que nos puede hablar muy bien de ella estoy hablando de Yolanda Soria Yolanda ¿qué tal? pues nada encantada bien hallada encantada de estar nuevamente aquí contigo compartiendo un ratito con todos vosotros el otro día me decían oye Yolanda que hace tiempo que no viene tal el programa pues mira aprovechando que ha salido esto de Gile pues mira Yolanda oye vente y hablamos del tema primero ¿cómo conoces Gile? ¿cómo es que te llama la atención? pues a mí me llega por por manos de un amigo llama Luis y entonces le comenta y Luis pues me dice Yolanda mírate esto y yo no soy muy amante de las maquinitas y estas cosas yo soy bastante nega para la tecnología como norma general en mi vida yo soy bastante trasto soy de las que cojo las máquinas las cacharras y si no no me funciona y entonces ya así de entrada fue como que no porque mira Luis esto ahora una máquina no no tú tú pregunta yo pregunta y digo bueno vamos a preguntar yo pido información arriba como siempre digo además la faceta de terapeuta tengo la de canalizadora pues yo pido arriba información y me dicen que sí y digo a ver pero me dice Luis y digo que vale la máquina hice 2.500 euros que estaba en ese momento la máquina y digo 2.500 euros la máquina Luis y arriba que sí y ya vuelvo a preguntar y me dicen que sí como diciendo pesada pesada ¿no? ya que sí digo Luis mira las tres veces que he preguntado me han dicho que sí que sí que la máquina funciona que es buena cosa que es buen y dice bueno pues vamos a comprarla vamos a comprar la máquina y yo a pesar de que arriba me habían dicho que sí yo compré la máquina sin mucho sin mucha expectativa ninguna la verdad yo estaba ya como diciendo bueno me han dicho que sí pero esto es como para que me callo pues era cualquier otra cosa de estas habituales que tenemos y demás y entonces pues llega el día que recibimos la máquina recibimos la máquina abrimos la caja esta es la caja y yo me esperaba una máquina grande ¿no? yo no había visto la máquina dos mil quinientos euros y yo dije esto es un maquinón bueno pues abro la caja y me encuentro con esto no podéis imaginar lo que a mí me entró por el cuerpo dos mil quinientos euros esto yo dije esto es de juguetes esto no sirve pana esto no y Luis me dice pero a ver no te han dicho que sí digo sí tienes quince días para devolverla digo sí tengo quince días para devolverla porque todo esto no es que uno que se lo ha inventado de hace media hora no no esto llevo un estudio de unos años es una empresa seria quiero decir que es una empresa formal y que tiene todos sus requisitos a nivel formal ¿cómo puede ser? pues eso los quince días de plazo de devolución y yo dije vamos a probarlo total quince días pues si no lo devuelvo y ya está pero a mí me dieron ganas de estrellar la máquina te lo digo de verdad el primer momento mi reacción fue esa oye probo la máquina y la máquina empieza a dar unos resultados asombrosos pero a un nivel que yo no me esperaba una de las primeras cosas que probé fue conmigo uno de mis dolores de cabeza de hidrocefalia os que me seguís sabéis que yo tengo una condición genética de nacimiento ¿no? que es un arnoi quiari operada y demás pero todavía me dan dolores de cabeza que son consecuencias de una hidrocefalia severa que queda ahí residual ya de conformación estos dolores de cabeza no ceden con ningún calmante y cuando yo voy al médico porque estoy ya que ya no puedo lo que hacen es sedarme durante tres días me dejan ahí cao y a esperar que se te pase la crisis quiero decir porque lo que tiene que bajar es la presión intracranial y yo me enchufé la máquina diciendo esto no va a hacer nada pues tú me tomo esto me tomo aquello voy al médico me voy a terapia y no me lo quita nada esto no me lo va a quitar tampoco bueno pues ¿qué hago? en vez de ponerme el programa del dolor de cabeza directamente que hay algunos programas que son específicos ¿no? para ayudarte con el dolor te puede apoyar en ese aspecto entonces te aplicaste ese programa entonces lo que hice fue hacerme el análisis porque la máquina te hace un escaneo aquí donde la veis este cacharrito lleva detrás un sensor cuántico que es lo fascinante de esta máquina desde mi punto de vista ¿no? es un sensor cuántico y trabaja con dos niveles de vamos a decir de terapia actualmente ya son tres sí porque no dejan de innovar y de aportar cosas que la verdad es que es fantástica una parte es la bioresonancia que es el tratamiento que se puede hacer a distancia aunque la persona no esté presente y otra parte es la que va con los cablecitos que ya viene ella con todo su armamento pesado como yo digo que son los arneses para colocarte las micro corrientes ¿vale? estas son dos partes que vienen ya con el aparatito ¿no? son vienen todos sus cables vienen las pulseritas estas son unas pulseras que vienen para colocar todo lo que son los cables ¿no? esto iría aquí conectado y el otro extremo iría a la máquina que después si queréis lo mostramos y también llevan los electrodos adhesivos es decir en vez de la pulsera tiene otra parte que son los electrodos adhesivos ¿eso te lo pone según el lugar que era local para el tratamiento local sí la pulsera es para el tratamiento sistémico es decir para todo el organismo ¿no? y el electrodo es para el tratamiento local además también tiene aquí en Europa en Estados Unidos no las pinzas auriculares estas pinzas se humedecen en unas almohadillas que llevan tú te las colocas en el lóbulo de la oreja y para cierto tipo de tratamientos también son muy efectivas pues yo lo que hice fue hacerme el escaneo me hice el escaneo a ver qué me recomendaba la máquina a mí es habitual que me den estos dolores de cabeza cuando no descanso tengo falta de sueño tengo mucho estrés sobre todo por agotamiento es cuando se me desencadenan las crisis pues cuál es mi sorpresa que al hacerme el escaneo me dice que necesito reposo bajar el estrés y falta de sueño es decir que necesitaba dormir tú te haces un escaneo y la máquina te dice que es lo que necesitas y la máquina te recomienda con lo que tú estás en este momento vibrando qué frecuencias vibratorias están más en resonancia contigo en ese momento y te da una recomendación de cinco programas de cinco paquetes de programas en realidad entonces tú te aplicas te lo puedes aplicar como decía con bioresonancia o te lo puedes aplicar con las micro corrientes con las pulseritas y pues lo que hice fue hacerme eso me coloqué con bioresonancia los cinco paquetes que me recomendaba y después pues me coloqué las pulseritas con el primero que me recomendaba que era el de reposo se me fue el dolor de cabeza en menos de 20 minutos no tenía dolor de cabeza lo nunca había visto para mí yo alucinando una amiga que estaba recién operada también yo al ver esto digo bueno pues por la mitad tal que me ha llamado hasta mañana que está desesperada de dolor que no se puede mover no puede ir ni al baño la operaron en plena pandemia y la operaron hoy mañana para casa y era una macrocirugía es decir era una cirugía importante y entonces pues claro cursan con una una inflamación dolor etcétera etcétera y ella estaba desesperada porque no se podía mover de la cama es que no me puedo ni sentar bueno pues con dos sesiones pasó de no poderse mover para ir al baño que yo le decía pero tú has hecho algo más tú tienes que haber hecho algo no puede ser porque ella además esta persona es terapeuta y yo decía a ver algo más tienes que haber hecho no puede ser que no, no te lo prometo si no me puedo mover cómo voy a hacer algo y yo decía pues si es verdad a los dos días o sea en dos sesiones esta persona estaba caminando medio kilómetro un paseo de medio kilómetro cosa que antes no podía irse que no es que no se moviera porque el médico no lo permitiera era que el dolor era tan intenso que ya no se podía mover cuando ya ves esto y dices a ver el cacharrito funciona el cacharrito no es un juguete y funciona otra cosa que nos pasó es que bueno pues viendo esto que funciona y demás pues dijimos vamos a ponernos loto Luis y yo sin tengo que decir sin leernos bien las recomendaciones en la máquina hicimos lo que no se debe hacer que es colocarte todo lo que vamos a ponernos de hoy para mañana estamos divinos los dos pues claro nos dio una vagotonía tremenda una sensación de molestia de malestar ¿por qué? porque es que la máquina funciona es que no es un juguete es un aparato que está certificado médicamente para tratar determinadas patologías como un tratamiento de apoyo entonces claro quieres decir sí, sí es como un tratamiento de apoyo pero te está tratando en ese sentido y una sobrecarga no es que te vaya a matar ni muchísimo menos no te va a hacer un daño que digas hoy es que no pero sí te puede generar pues molestias de una crisis vamos a decir de sanación y es mejor ir dosificando y seguir las pautas entonces lo primero que yo recomiendo es leeros las instrucciones y si no preguntar por favor y no sobrepasarnos sobre todo al principio hasta que el cuerpo se habitua porque después cuando el cuerpo se habitua tú puedes ir variando un poco los baremos dependiendo de cada cuerpo cada persona pero al principio es recomendable seguir las pautas y no pasarse muchas veces menos es más y aquí hay que seguir esa pauta porque además como decimos es que el sensor cuántico este cuando te va tratando no es que te aplica el programa así tal cual llega es decir el programa hay un programa estándar para todo el mundo igual no esto te va haciendo un escaneo cada 10 segundos aproximadamente y va determinando qué partes de ese programa están adecuadas a ti y no o sea tú en ese momento qué parte del programa tu cuerpo no está preparado para recibirlo podemos hacer un escaneo ahora sí ¿cómo funcionaría? a ver ¿cómo lo hacemos? mira lo primero hay que tener en cuenta que la máquina en sí el sistema operativo lo vamos a tener en nuestro móvil o en una tablet no se utiliza con el ordenador ¿por qué? porque el bluetooth con el que se vincula al móvil o a la tablet es de baja intensidad precisamente para las personas que tienen problemas con la electricidad con el electromagnetismo etcétera además lleva unos programas de protección y la misma máquina irradia un campo de protección cuando tú te la pones contra esos campos es decir contra esos efectos con lo cual en ese sentido hay pruebas hechas midiendo con el tester y te da radiación cero es brutal entonces claro para poderse vincular al ordenador necesitaría un bluetooth más intenso y no se puede hacer por eso entonces se utiliza como decimos con el móvil o con la tablet entonces ahí también se entiende que la máquina sea más pequeña porque ya si todas las aplicaciones el software ya lo tiene el móvil no hace falta que lo tenga la propia máquina exactamente esta está como escáner y como emisor vamos a decir entonces tú te colocas ¿dónde me lo coloco esto? pues te la puedes poner aquí ¿aquí? sí o en el bolsillo o así colocada como si fuera una pinza y demás entonces lo primero que hay que hacer es abrirte una ficha sí vale pues vamos a hacerlo así que vamos a hacer vamos a abrir una ficha yo no sé si la imagen porque no hemos preparado para que se pueda ver en pantalla esto no estaba previsto no no estaba previsto en lo cual es que entonces no vais a ver en pantalla lo que yo estoy viendo yo os puedo ir mostrando ¿no? entonces aquí tenemos la aplicación y ahora hay que darle al botón de encendido del centro vale solo un clic botón de encendido sí le das un clac un clic muy bien y ahora pues lo primero que hay que hacer no sé si se pillará y se verá nos da dos opciones que una es el análisis de resonancia y otra es el análisis de aura porque también nos va a nos puede trabajar el aura entonces es una es como digo es una maravilla a mí me tiene fascinada bien lo captaremos por aquí Víctor pínchame el móvil vamos a abrirte la ficha venga nos vamos para atrás para que lo veas sí mira esto es como la primera página a donde a donde lo vais a a percibir ¿no? o sea aquí abrimos y tenemos las dos opciones análisis de resonancia o análisis de aura este sería el tratamiento a distancia porque luego hay otra aplicación que sería la que funciona con las micro corrientes con los cablecitos que decíamos antes pues en primer lugar lo que tenemos que hacer es añadir un nuevo cliente que en este caso es persona ¿por qué digo que es persona? porque verás ya verás es que es divertido porque te da dices añadir nuevo cliente y te da aquí una selección de varias opciones animal no animal no planta se nos cierra es dura unos segundos está bien y puedes poner también edificios vehículos edificios vehículos claro porque tú piensas que con los programas de protección que lleva yo puedo trabajar el edificio puedo armonizar las cargas electromagnéticas que hayan o las geopatías también puedo trabajar con un coche con hacerle una especie de protección para evitar o para mejorar también el ambiente dentro se puede utilizar por ejemplo en campos de cultivo las personas que tengan campos de cultivo o la plantita esa típica veces en casa que no levanta cabeza y que siempre está pocha también para las mascotas es fantástico ¿por qué? porque las mascotas son todavía más sensibles que las personas entonces responden maravillosamente a Gili es que yo creo que ya vienen y te lo piden tenemos un tengo una compañera que viene y me dice es que mi gata se acerca a la máquina y le hace así y me mira como diciendo pónmela que me hace falta otra vez que me des un chute o sea es tremendo o sea que sí sí ellos para eso los gatos los animales en general son muy perceptivos cuando algo emite una buena energía se acercan enseguida sí y que ellos saben que eso cuando tú se lo colocas y que estás emitiendo que eso les está viniendo bien se está armonizando entonces aquí lo primero vamos a hacerte una foto venga vamos para allá hacemos una foto ahí a ver para que sales ahora estaba desenfocado perfecto pues tenemos nuestra foto y guardamos la foto y ahora vas a sostener el Gili en tu mano derecha mano derecha porque tenemos que grabarte tu vibración y eso está muy interesante porque aquí le vamos a dar aquí grabar vibración ahora me está diciendo que no está conectado porque no lo hemos vinculado antes entonces solo estoy trabajando de momento en la PP ahora lo leerá muy bien y lo que va a hacer es recoger tu vibración ya me está conectando lo que va a hacer es grabar tu vibración recoger tu huella energética perfecto ¿por qué? porque esto es una especie mira aquí ya lo tenemos ¿ves? mira fijaos la vibración esa es mi huella energética esa es tu huella energética sujeta al Gili con la mano derecha bien bien sí ok y ahí te va a hacer ese escaneo y una vez ya ha terminado ya lo guarda ¿ves? y ya se queda aquí debajo de la ficha como tu muestra energética ¿por qué es esto? porque como vamos a trabajar a distancia lo que vamos a ver es ¿dónde está esa persona? entonces necesitamos darle una coordenada como si fuera un GPS entonces tu coordenada va a ser tu foto tu nombre fecha y lugar de nacimiento también se puede poner la dirección donde vives habitualmente hoy no lo vamos a hacer porque tampoco es cuestión de dar datos muy íntimos aquí ¿no? y con esto lo que hace la máquina es ubicarte en el lugar donde tú estés ¿vale? bien pues la gente dice es que esto no sabemos pues igual que el GPS unas coordenadas y está para situar exacto entonces ya como ya no lo hemos grabado ya te lo puedes colocar de nuevo si quieres y ya estamos y entonces vamos a poner tu nombre ¿es Alex tal cual? sí Alex ¿no tienes dos nombres? sí es Alex ya está nada más perfecto y apellidos García García Alarcón Alarcón muy bien perfecto y ahora fecha de nacimiento 21 ¿de qué año? primero ponemos el año el 78 esto es importante cuando hacemos la ficha porque si no nos va a hacer buscar claro tres o cuatro veces las mismas cosas entonces primero bastante intuitivo después vamos al mes y después vamos al día perfecto sí es muy es muy intuitivo del 78 me has dicho ¿no? sí 78 78 venga y me has dicho ¿qué mes? el 2 ¿de qué mes? de febrero bueno el 21 de febrero del 78 vale pensaba que te referías al día de febrero el día 2 21 21 21 de febrero del 78 establecer muy bien eres de género masculino sí está claro por lo menos de momento ¿verdad? y en lugar de nacimiento Tarragona muy bien Tarragona entonces con esto ya tenemos tus coordenadas personales le damos a guardar y nos pide consentimiento para subir tus datos a la nube vale entonces le damos que sí y ahora me pregunta si queremos hacer un análisis y le damos al sí otra vez entonces vamos a hacerte un análisis de resonancia análisis de resonancia hemos marcado y aquí vamos a ver que aquí nos sale una lista de programas ajá entonces yo puedo coger cualquiera de estos programas de la lista sí o me puedo ir a una opción que es todos los programas de Healy que es el que me va a analizar vamos a decir como hacer un análisis más generalizado entonces esta opción es la que tenemos aquí le damos a analizar y ahí nos pide tu huella digital de acuerdo vamos allá la huella ¿qué sería este? ¿de lo gordo o el índice? sí la huella hay que mantener ahí es como un permiso que tú le estás dando para que te haga ese escaneo esa lectura cuando lo hacemos a distancia somos nosotros el que está haciendo de terapeuta en este caso pensando en la persona el que debe de poner el dedito en ese punto ¿vale? ¿ya está? sí vale y aquí nos dice en este momento así un análisis genérico sin pensar en nada concreto yo no sé aquí no sabemos si a Alex le pasa algo o no pero nos da la primera recomendación es los meridianos la segunda es el Healy Watch el Healy Watch es la pulserita el reloj estos que te hacen en el análisis y que además este reloj te hace un escaneo también y te va haciendo una programación específica adaptada especialmente para ti que te puede dar incluso la dieta que debes de seguir cuánto debes de hacer la lista la compra es una maravilla te dice que alimentos te convienen yo te digo esto hace de todo menos tocarte las palmas y hacerte unas bravas te hace de todo es fantástica os lo digo porque yo le estoy sacando mucho rendimiento después nos habla del equilibrio bioenergético también tenemos los programas que nos habla de belleza debes que ser que Alex es muy presumido y el apoyo bioenergético entonces aquí dentro de esto yo ya puedo hacer una vibración de todos esos de todos esos programas como tal entonces vamos a acciones aquí nos da dos opciones una es el mostrar el pdf que aquí nos va a dar como una especie de informe especial para ti y el otro es vibrar entonces le damos a vibrar seleccionamos el tiempo aquí vamos a ponerte 37 segundos para no hacerlo muy largo aquí muy bien y empezaría a emitir y entonces ya es cuando empieza a emitir exacto el aparato entonces si tú te fijas en el aparato vas a ver que las luces cambian la forma de parpadear habitualmente de como parpadea habitualmente a como están parpadeando ahora no sé si lo va a recibir ¿ves? cambia la frecuencia entonces está haciéndote en este momento el tratamiento a distancia que no necesitarías llevar la máquina colgada tú podrías estar en Tarragona y yo aquí de hecho los tratamientos más espectaculares que yo he logrado han sido con personas que no estaban directamente ¿no necesito tener la máquina conmigo? no porque estamos trabajando a distancia lo bueno de esta máquina es que no tiene limitación ni de tiempo ni de espacio yo puedo trabajar algo que esto es algo en lo que todavía no me he puesto pero estoy deseando de tener el espacio ya ha pasado los 37 segundos entonces ya hemos hecho en la vibración del primer bloque yo puedo tratar algo que haya pasado en el pasado pues imagínate que hubo no sé pues una pelea de dos hermanos en la familia ¿no? y decimos pues este evento ha generado después una discordia que nos sigue llegando a nuestros días y eso no está bien o una ruina familiar ¿no? pues yo puedo irme a ese familiar hacerle una ficha a ese evento concretamente en el apartado otros le abro su ficha y voy a trabajar eso para armonizar esa situación el resultado es que si yo armonizo eso es como si estuviéramos cambiando de línea de tiempo esto no es que lo dice la empresa esto lo digo yo desde mi punto de vista de terapeuta ¿no? es decir esto trabajar es lo que hacemos en terapia realmente yo me voy al pasado modifico el recuerdo la situación de ese instante la emoción de ese instante y automáticamente cambia el presente eso es lo que se hace en terapia normalmente en biodescodificación es lo que estamos trabajando con esto podemos hacer algo muy similar de hecho en el análisis de aura hay una parte que te va a dar esa especie de análisis del transgeneracional o de biodescodificación entre comillas por decirlo de alguna forma se hace un análisis de esa situación de esa persona ¿no? a nivel de chakras y demás vamos a ver las interferencias y te va a decir si esa alteración es tuya si es kármica si es heredada si es de tus padres abuelos, ancestros ¿no? o si es algo por ejemplo de un pensamiento tuyo repetitivo de una creencia es decir te va a dar o de alguna acción incorrecta que puedas haber efectuado a lo largo de tu vida ¿no? o haber heredado en los otros casos entonces esto te da un juego tremendo con lo que funciona fantásticamente también con los programas de abundancia no viene aquí el programa es interesante hay que hacerlo tú porque nos permite hacer programas personalizados tú puedes crear un programa utilizando el Gile exactamente yo me voy a un análisis de aura que ahora si quieres lo mostramos y podemos hacer un programa personalizado para Alex para Galaxia para lo que sea vamos a hacer vamos a hacer el análisis de Laura y crear el programa de abundancia primero si te parece vamos a explicar por ejemplo como yo determinaría porque el módulo de las microcorrientes no lleva el analizador el analizador está en este módulo en el módulo de bioresonancia entonces como yo determino cuál es el programa adecuado me tengo que poner con microcorrientes lo hago a voleo lo puedo hacer testando si somos kinesiólogos por ejemplo o sabemos testar pero otra forma muy práctica es ahora mismo del escaneo que me ha hecho de Alex en este caso el programa principal que le salía era programas de Healy todos los meridianos meridianos 1 pues ahora ¿qué hago? me voy nuevamente a la página del medio vamos a entrar en análisis de resonancia vamos a buscar la ficha de Alex que está el primero le damos a seguir con la base de datos ya me permitís porque si no no lo voy a ver está por aquí mira meridianos 1 y le vamos a dar nuevamente aquí te pide tu huella perfecto y ahora nos va a decir pues mira nos recomienda que te pongas el programa de esteatosis o sea esto sería como el hígado puede haber que haya un poquito de hígado graso o que el hígado esté un poquito pues acertado porque es uno de los problemas que tengo el hígado graso precisamente hace tiempo después nos habla del tejido conjuntivo intestino grueso articulaciones y vejiga eso sería el de meridianos los programas que le recomienda con cual empezaríamos con el prioritario porque te da el porcentaje mayor en el del hígado como que sería lo prioritario porque si el hígado funciona bien nos va a ayudar también a aliviar las articulaciones a nivel de de tóxicos de inflamación hablamos siempre de una armonización a escala energética exactamente entonces lo que va a hacer es armonizar tu campo bioenergético trabajando en este punto en este en este instante desde los meridianos y lo que va a hacer es trabajar todo tu sistema energético bioenergético para armonizarlo y que favorezca la sanación de ese problema de acuerdo esto es importante decirlo son tratamientos siempre de apoyo a armonización energética que siempre en el programa os lo decimos cuando tengas un problema de salud tenéis que ir al médico pero esto es un tratamiento pues es de apoyo que después puede ir muy bien como de hecho le va muy bien a mucha gente tenemos que decir que como es un aparato que está certificado médicamente muchos médicos están dentro y dentro quiero decir que lo usan lo tienen y lo están utilizando y están sorprendidísimos de la exactitud que tiene cuando te hace las recomendaciones y de los beneficios que aporta porque realmente es como que acelera la recuperación de las personas ayuda mucho en ese sentido ese apoyo es un apoyo que realmente no es una muletilla solo sino que realmente se nota y en poco tiempo entonces ahora nos iríamos a ese programa que si te parece ya lo hacemos y lo seguimos con el otro y mostramos como se hace ahora aunque y así acabamos lo que sería un tratamiento vamos a decir completo estamos demostrando como funciona y esto Yolanda no sabía nada tendrás que volver a encender nuevamente porque hay que desvincularlo de una aplicación para poder vincularlo a la otra le damos a siguiente esto va muy bien porque a través del móvil puedes trabajar puedes hacerlo a distancia esto es magnífico para particulares pero también para terapeutas yo lo utilizo médicos como terapeuta en tu consulta también lo utilices yo lo uso mucho porque mira yo me encuentro muchas veces con personas que tienen un suelo decimos un suelo es de aquí ya no bajo entonces por ejemplo en tratamientos de la fibromialgia yo tengo resultados espectaculares con mi forma de trabajar yo sola pero hay veces que hay personas que tienen ese suelo decimos y de ahí no bajo no hay manera de que el dolor a lo mejor llegan estaban en un 10 y están o en un 12 como te dicen del 1 al 10 ¿cuánto tienes? te dicen un 12 y dices bueno esta persona está ya que no puede más entonces ¿qué haces? te vas al gili le colocas el gili y ayuda a bajar ese suelo rápidamente o sea yo me encuentro casos que se atascaban y que han respondido y te hablo a distancia es el mejor ayudante para el terapeuta para mí sí yo ahora estoy trabajando contigo lo primero que hago es hacerte ficha en gili y empezar a escanear y a que vaya haciendo porque lo que hace es como aligerar el peso que la cosa vaya más fluida más rápida mejor y el resultado tiene efecto mucho antes entonces vale la pena realmente entonces aquí tenemos lo que sería la otra aplicación la de las micro corrientes me entiendo espera si que todo lo que veis allí sí personas por ejemplo con neuralgias pero neuralgias de seis meses de trayectoria de no poder comer una neuralgia del trigémino es horrorosa y que no respondía medicamento dos sesiones adiós dolor o sea bajó mucho con terapia pero dos sesiones y adiós entonces tú dices a ver y a distancia te hablo todo o sea lo más espectacular que me he encontrado curiosamente ha sido a distancia entonces aquí ahora nos iríamos pues al meridianos 1 que era el paquete de programas que te estaba recomendando ¿no? y aquí tenemos pues uno de los paquetes de programas dentro de cada paquete de programas tenemos los programas en este caso son 9-10 ¿no? los que van en esta página y aquí buscaríamos el de esteatosis en este caso y cuando buscamos el de esteatosis ves ya nos está diciendo que va con pulseras con lo cual la máquina te lo va diciendo todo no necesitas ser un genio ¿a poco que manejes un móvil? las pulseras ya van incluidas con la máquina sí, sí, claro están aquí entonces ahora ¿qué es lo que decía? ahora te vamos a electrocutar ¡qué bueno! vamos a ir ahí lo tenéis antes de cargarlo vamos a electrocutar venga electrocución en directo Alex electrocución en directo venga vamos allá entonces ¿qué hacemos? colocamos dale la vuelta al cacharrito exacto el electrodo debe ir en la cara interna de la muñeca ¿vale? este sería uno yo te recomendaría el reloj ¿me lo quito? sí preferentemente primero porque no se va a poder colocar y siempre que trabajamos con este tipo de energía como hoy en día los aparatos son muy sensibles es preferible para que no interfiera en el proceso entonces aquí tenemos la pulsera la colocamos de vida ajustada pero que nos apriete nos haga daño muy bien ¿la sientes cómoda? sí, sí perfecto también si los que estés en el chat que tenéis una máquina gil y que queréis contar vuestra experiencia ahí tienes el chat la podéis compartir también sin problema si tenéis preguntas también las podéis hacer hay muchos testimonios realmente de cómo funciona de bien ¿no? yo tengo amigos muchos de ellos terapeutas que la tienen y la verdad es que te está yendo muy bien fue fantástico y estos dos extremos ¿y esto dónde se pone? los tendríamos que colocar si me permite sí aquí directamente es indistinto la polaridad con lo cual no nos podemos equivocar vale perfecto y ahora pues no cal que estés así tú puedes tener normalmente lo que hacemos es pasar los cables dentro de la ropa y así nos molestan y entonces aquí ya le daríamos a iniciar y entonces va a hacer un proceso de cargado fijaos ahí se ve sí va a cargar el programa en la máquina la máquina lo único que hace es o sea lo único que archiva es el último programa que hayas cargado de manera que si tú mañana te quisieras poner de nuevo este programa y es el último que has usado simplemente con colocártela y darle al play vamos a decir darle al inicio ya estaría funcionando y haciéndote de nuevo ese programa la transferencia ya está hecha por lo tanto exacto no habría que esperar es el manejo es sencillísimo Yolanda es muy intuitiva es muy sencilla ya te digo a poco que sepas ahora si no sabes manejar un móvil pues te diré pues igual se te complica un poco porque pero no por la máquina sino porque no conozcas no no sigue sigue porque ahora vamos a ver una parte interesante ahora te está haciendo un escaneo en tiempo real es decir la máquina está determinando qué tiempo va a durar para ti este tratamiento qué partes necesitas qué partes no y ahora empieza a funcionar 51 minutos 51 minutos sería el tratamiento completo a partir de los 20 minutos ya hace un efecto benéfico con lo cual si quieres a partir de los 20 minutos ya podríamos pararla y ya te habría hecho el tratamiento vamos a ver es importante hacer el tratamiento completo no hacer más o da igual eso cómo no hacer más me refiero que si dura 51 minutos pero por lo que sea yo me quedo dormido y sigue funcionando o se para sola es automático se para sola y si hay partes que tú no puedes asimilar también se va a parar sí bien o sea te las va a poner en negro lo que quería mostrar ves que ahora el circulito empieza a marcarse en negro esto quiere decir que no hay conductividad eléctrica correcta el circuito no está cerrado generalmente esto es hay que humedecer la piel o ponerle algún tipo de gel de tipo gel de aloe no cremas hidratantes un gel de aloe algo que sea humectante no hidratante o sea no nutrición no una crema grasa sino una base de agua el gel de aloe va estupendo ya lo tenemos ¿has visto que estaba en blanco y se ha vuelto a poner en negro? cuando está en blanco quiere decir que la conductividad es correcta es decir ahora ya está funcionando bien bien cuando hay algún punto en el que se vuelve a poner negro no es que tu conductividad eléctrica no está bien no es que no tienes conexión y el ciclo el circuito no está cerrado es que esa parte tu cuerpo no la necesita o no está preparado para asimilarla entonces te la omite y luego sigue y hay veces que vais a ver que lo hace de forma intermitente entonces esto es normal otra cosa es que esté todo el rato en negro entonces ahí sí que hay que revisar o igual algún cable mal conectado o necesitamos humedecer la zona claro si es intermitente quiere decir simplemente que hay partes que no necesita pasar el programa exacto entonces esto ahora ves ahora se ha vuelto a poner en negro y otra vez en blanco que bueno y aquí nos va a marcar las frecuencias que está emitiendo en ese momento tiene diferentes códigos vamos a decir diferentes frecuencias en las que opera unas son para el dolor otras son para depurar otras cada tipo de vibración genera un efecto diferente en el organismo digamos Yolanda que Healy se basa en la bioresonancia si esto es bioresonancia pura y bueno la otra parte y esto serían las micro las micro corrientes que también tienen una parte pero es más vamos a decir más el estímulo directo aquí estamos trabajando desde el cuerpo físico hacia el energético y antes de ponerse las pulseras ponemos crema de aloe vera que yo hoy no le he traído pero puede ser también un poco de suero fisiológico que yo siempre lo llevo aquí porque está muy bien es humedecer la zona para humedecer las pinzitas yo tengo siempre el gotero y puedes humedecer ahí pero tú en este caso no lo necesitas tienes una correcta hidratación un 25% quiere decir que tu cuerpo está funcionando bien cuando tenemos que subirlo más del 40% quiere decir que a nivel bioeléctrico la conductividad es bastante mala entonces ahí se puede recomendar pues beber más líquidos tipo suero suero fisiológico desde que hay preparado suero oral no el de inyectar o el agua de mar diluida las proporciones correctas también nos recomiendan caminar caminar descalzos para descargar es decir también te dan una serie de recomendaciones y aquí también podríamos para la gente que le gusta sentir la corriente yo no sé cómo tú la percibes si notas mucho no mucho pero algo percibo percibo algo hay personas a las que les gusta notar el calambrazo como digo yo pues ahí la opción de subir la intensidad del calambrazo sube la intensidad tenemos que programarlo desde la otra aplicación bueno pero igual te puedo subir aquí la intensidad para que notes lo que pasa es que yo no lo tengo puesto para que se note esté notando un calorcito un calorcito pero hay otra opción para que se sienta más fuerte a mí como no me gusta torturarme tontamente pues realmente lo que hago es dejarlo en la parte suave vuelve a subir vuelve a subir podemos ir subiendo aquí a punto de electrocución perfecto 70 muy bien es agradable es agradable sí es bastante relajante si le damos al otro si le damos al otro formato es bastante más fuerte está bien está bien se nota más no pasa nada se nota y no pasa nada perfecto sobre todo cuando trabajamos con las pinzas en los lóbulos de las orejas es recomendable no subir mucho porque puede generar malestar mané mareo o algún tipo de molestia en este caso tendríamos que terminar que la máquina terminase cuando acaba hace una musiquita muy divertida y así como ya hemos terminado y entonces te avisa de que ha acabado el recorrido y entonces quiere decir que ya hemos terminado ese tratamiento y podríamos hacer hasta tres tratamientos con microcorrientes y son entre 5 y 8 recomiendan con la bioresonancia dependiendo de la persona normalmente 5 ¿vale? eso me refiero a los sin cables pero luego tenemos este juguete nuevo que ahora después vamos a ir al programa no se me olvida tenemos este juguete nuevo ¿qué es esto? esto es la bobina Tesla vamos a ir al programa es una bobina Tesla es el coil ¿vale? esto va adaptado espérate que voy a coger el otro para que lo vean esto va adaptado en la parte posterior de esta manera entonces introducimos entonces introducimos así los el enchufito y clac entonces esto genera un campo de energía un campo cero ¿campo cero? ¿qué quiere decir? son dos bobinas una que va de izquierda a derecha al giro y otra de derecha a izquierda entonces son dos bobinas muy finas que están juntas entonces el campo eléctrico de una digamos que como que el campo eléctrico de una yo no sé explicar muy bien estas cosas técnicas pero el campo eléctrico de una anula el campo eléctrico de la otra logra un campo cero esto genera una expansión en la frecuencia además se nota es diferente cuando llevas esto se pueden hacer todos los programas de microcorrientes que son de multifrecuencia que llevan estos tres circulitos aquí marcados vamos a marcarlo aquí vamos a subirte un poquito más a torturarte un poco más sí, sí, adelante estos tres circulitos indican que este es un programa de multifrecuencias pues todos los programas que llevan estos circulitos se pueden utilizar con esta bobina Tesla hay algunos que no los llevan son los menos casi todos los llevan quiere decir que llevan una combinación mayor de frecuencias y en ese caso siempre podemos utilizar la bobina con los programas de las microcorrientes con lo cual no tenemos que ir con los cables en este caso podemos ponernos ocho o nueve programas tranquilamente de microcorrientes porque es mucho más suave y en cambio a mí me genera a mí me encanta porque da una sensación como de expansión si quieres como este se puede utilizar así vamos a probarlo le adaptamos la bobina ahí y vamos a ver qué cambio percibes con respecto a uno y al otro te lo pongo aquí así y va a ser más más sencillo y ahora te vamos a quitar esto y a dejarte de torturar aunque el programa no ha terminado pero como sigue haciendo solo con aquel y tú me vas a decir qué cambios notas en tu percepción en tu sensación siento como como un alivio tenía como una presión en el pecho antes y he dejado de tenerla no sé la sensación que viene corporal sí sí ahora mismo es más dulce es más dulce sí más ligero y como más expansivo los tratamientos con las micro corrientes son como como decía yo son muy físicos van mucho al físico y van muy bien porque son muy efectivos es más directo vamos a decir este es más sutil te permite hacer más tratamientos lo cual está muy bien y es más dulce a mí por ejemplo me es mucho más agradable este que las micro corrientes ¿por qué? pues por eso pero cuando tengo algo por ejemplo que es vamos a decir más urgente cuando estoy con el dolor de cabeza cuando estoy con cualquier cosa me voy a la micro corriente primero me hago el análisis me miro lo que me recomienda y entonces me voy a la micro corriente ¿por qué? porque es más directo ¿no? entonces pero la sensación en el cuerpo sí que es muy distinta uno del otro yo a mí me me gusta este porque os digo que da una sensación como lo tengo de hace muy poquito como más suave que acabas de salir sí desprende una calidez siento aquí como un calor realmente sí pero sí que es cierto que como más ligero sí, más liviano y el campo que ejerces hay un campo como de 13 centímetros desde la bobina hacia adelante y de la bobina hacia atrás que es el campo digamos que penetra entonces esto Marcos nos explicaba en una videoconferencia que por ejemplo para personas que tienen problemas de unir su cabeza con el cuerpo no que lleven la cabeza por un lado que el cuerpo por el otro sino aquellos que somos muy mentales ¿no? que y que tienen poca sensación física que no prestan no tienen mucha mucha percepción de su cuerpo no tienen esa capacidad ¿no? pues lo que hace es colocarlo a la altura del cuello lo coloca en el cuello de la camisa y entonces pone los programas adecuados para ese caso y lo coloca ahí o por ejemplo nos decía también si el problema está en el riñón póntelo en la zona del riñón y vas a notar ¿por qué? porque penetra y hace como una vinculación ¿no? está muy interesante ¿no? has hablado de Marcus ¿quién es Marcus? Marcus Esmique es el creador de esta maravilla el creador de Healy el creador de Healy sí qué bueno entonces tenemos también está el Tim Weaver que es digamos la mamá o la abuelita prácticamente de Healy que es como la máquina grande el armatrasto este ¿no? que decimos que va muy bien también pero que claro que es una requiere una formación específica requiere unos conocimientos además no te la venden si no tienes esos conocimientos porque claro puedes leer la parla o no la puedes usar bien y es bastante más cara la ventaja que tiene esto es que es portátil yo lo llevo en el bolso cada vez que salgo yo me la llevo en cualquier parte la llevo en el bolso tengo una bolsita me la meto en mi bolsita además venden unos estuches bonísimos que estoy esperando a ver si me llegan porque cuando los pedimos estaban agotados bonísimos así con el logo de Healy para llevarlo todo de la nariz lo llevas en el bolso va protegido para que no se lleve golpes o lo puedes llevar en un estuche tú que sea adecuado que vaya protegido para que no se lleve ningún golpe yo lo llevo en el bolso siempre no salgo de casa y en casa ya tenemos todos el nuestro somos los fanáticos del Healy aquí vemos que para esto lo hemos dejado en el 25% pero habría que ponerlo al 100% para usar con la bobina con la bobina Tesla sí que hay que subirlo al 100% entonces lo dejamos ahí trabajando y vas a ver que todo el tiempo está en blanco también hasta que tu cuerpo dice esto no lo quiero y entonces esa la omite recordamos que Healy es una máquina de armonización cuántica creo que es una definición que se le acerca bastante a lo que realmente es si esta armonización quiere decir que armoniza energéticamente entonces lo digo porque lo han preguntado aquí en el chat también sería útil para por ejemplo para para repeler que hiciera de escudo de energías tóxicas energías negativas radiaciones porque no también entidades por aquí preguntaban por implantes también es decir ¿puede servir para todo eso para armonizar el cuerpo energético a todos los niveles? se trabaja el cuerpo energético a diferentes niveles como decimos la bobina lo trabaja desde un punto de vista que la bobina hay que decir que no viene con el aparato va aparte es algo que es un accesorio podemos decir el resto de arneses y demás sí viene con todo lo necesario después tenemos las micro corrientes que van más a lo físico y después tenemos la bioresonancia que es lo que va más a lo sutil la bobina también va a lo sutil entonces dentro de Healy tenemos los programas de protección que decíamos programas de protección está el sutil el planetario está el del sueño el celular el electromagnético las geopatías el general creo que ya los he dicho todos igual me dejo algunos pero yo los uso mucho porque muchas veces cuando nos duele la cabeza nos sentimos mal es por una sobrecarga electromagnética te pones el programa de protección y adiós luego nos han regalado un programa que es una maravilla estamos hablando del resonance hay que entender que dentro del Healy hay diferentes modelos están los modelos vamos a decir de menos prestaciones que solo trabajan con las micro corrientes que son el Gold el Health y el Health Plus esos solo trabajan con micro corrientes después tenemos el resonance que es este que tiene todo lo que estamos hablando en este momento que en este momento tiene una oferta maravillosa porque su precio son 2500 euros y está 1500 hasta fin de mes hasta fin de mes hasta fin de mes o sea que si lo queréis aprovechar porque vale mucho la pena pero es que no solo es eso es que nos suben el resonance los que lo compren antes de fin de mes al modelo profesional ese modelo profesional después valdrá cerca de los 5000 euros vale y este va a estar exento de cuotas luego hay unos programas que son con cuotas que van aparte vale hay que saber que hay una parte que va con cuotas pero eso es independiente tú lo puedes coger o no como son los del Watch u otros programas que llevas para específicos pero este va a ser el único que sea sin cuota y tiene las prestaciones maravillosas entonces le añaden un montón de paquetes de programas que no estaban que yo ya los tengo porque como yo ya he hecho la actualización ya lo tengo digamos actualizado al modelo profesional entonces nos han puesto un montón de programas que son fantásticos tenemos la homeopatía creativa antes estaba la materia médica que le dicen pero eran menos sustancias y más reducido ahora son 300 y pico sustancias si no recuerdo mal que están muy enfocadas a la psique entonces cuando hay un problema psicoemocional con la homeopatía creativa va fantástico tenemos el ICHIN tenemos las sales de Schussler tenemos sustancias para la vida que nos va a dar mira se ha acabado no sé si es que se ha apagado porque se ha quedado sin batería que puede ser o sí se quedó sin batería bueno no pasa nada pero al menos ha servido de demostración para que veáis para que veáis cómo funciona importante muchos me estáis preguntando en el chat me dicen yo quiero una máquina de esas directamente a ver si queréis una máquina de GIL aquí en la descripción de texto en el vídeo tenéis una manera de contactar tenéis el contacto y bueno si queréis no os preocupéis que tenemos a Carlos Carlos Enra que os acompañará en todo el proceso os explicará cómo funciona todo y iréis siempre cogiditos de la mano de él y si necesitáis un apoyo extra pues también estamos nosotros también está Yolanda que os puede ayudar o os puede informar sin problema exacto entonces estamos ahí ya te digo yo estoy disfrutando como una enana con esto porque realmente es que porque ves que funciona sí porque ves que funciona y da muchas prestaciones que no te dan otros aparatos es muy portátil es muy cómodo te lo llevas a cualquier sitio lo llevas puesto lo puedes combinar con cualquier otro tipo de terapia tiene muy poquitas limitaciones como son pues las básicas una persona que lleve marca pasos las micro corrientes no las podrá usar o una mujer embarazada o personas con epilepsia por ejemplo y en determinados casos en los que no se pueden hacer las micro corrientes pero el resto sí todo lo que la veo resonancia los puedes aplicar igual y con unos resultados maravillosos las personas mayores tienen un efecto fantástico también sí porque se empiezan a encontrar mejor se les alegra el ánimo les cambia el humor tú no les estás trabajando el humor pero les cambia el humor tú ves que la persona tiene un estado de bienestar y de alegría diferente no es que esto te vuelve tonto vale para suegras también para suegras también vale perfecto el regalo perfecto para la suegra Yolanda es importante mira vamos a hacer una cosa nosotros ya desde la productora hemos tomado una decisión que es comprar precisamente un aparato de gile muy bien ¿por qué? porque lo vamos a comprobar nosotros también queremos probarlo sabemos que funciona porque yo tengo amigos de confianza terapeutas que lo tienen en su consulta yo sé que funciona pero lo quiero comprobar en mí y haremos como una especie de diario de diario blog explicándoos los efectos del gile para que veáis realmente ya sabéis que a mí me gusta hacer demostraciones y ver comprobar que algo funciona y explicaros lo que vamos a hacer también y por supuesto vamos a invitar a Yolanda otro día para que nos hable que hoy no ha dado tiempo otro día lo haremos más en profundidad del programa de abundancia perfecto eso puede estar muy bien sí de cómo hacer los programas y de cómo generar el programa de abundancia que se lleva un ratito nos quedáis ahí nos ponemos y nos explicarlo más explicarlo que hacerlo hacerlo es más rápido pero explicarlo y demás para el paso a paso pues lleva su ratito y ya lo tendremos montado para que puedan ver la pantalla ¿verdad? sí sí lo haremos montado Victoria Sabes toma nota toma nota Yolanda muchas gracias por estar en Galaxia un placer a vosotros es bueno ser antisocial a ver más que bueno o malo yo creo que en el viaje de autoconocimiento en algún momento sí que hemos de adentrarnos en la soledad hemos de distanciarnos separarnos no por ser anti pero para entrar en nosotros mismos estar solos porque cuando estás en soledad la sociedad va muriendo va cayendo se va deshaciendo y lo que queda verdaderamente es lo que eres y no lo que te han dicho y te siguen diciendo una y otra vez que tienes que ser para adaptarte a esta sociedad entonces yo creo mucho en el individuo y poco en la sociedad entonces bueno pues sí ese puntito solitario yo creo que es bueno y creo que forma parte de la búsqueda de cualquier persona que se ha planteado realmente que hacemos aquí ¿cuál es mi misión en la vida? ¿tiene sentido todo lo que hago? ¿todo lo que vivo? Galaxia el canal de los buscadores Buenas tardes buscadores buscadoras hoy estamos aquí en Galáctica con Albert Riva delante del panorama actual hablamos de la necesidad de desconectar de la tecnología de las redes y un poquito a veces incluso del trabajo y del día a día y con Albert creo que vamos a conseguir como mínimo alguna herramienta para esta desconexión hablar de Albert para mí ha sido un gran descubrimiento ya conocía sus libros pero no lo conocía personalmente y Albert es yo creo que muchísimas cosas es emprendedor es coach es conferenciante es escritor es formador y yo creo que es un hombre muy polivalente hola Albert un placer tenerte en galaxia buenas tardes gracias gracias a este mundo galáctico muchas gracias Albert Albert yo te quería decir parece que por todas partes nos ofrecen la receta perfecta para esa desconexión y tal vez yo creo que la realidad es que tendríamos que desconectar pero para conectarnos con nosotros mismos lo mejor de la desconexión podemos encontrarlo en las prácticas milenarias a ver yo creo que a veces nos inventamos cosas que nos pensamos que son nuevas pero cuando vas a rascar no es nada nuevo entonces lo que está claro es que la vida monástica entendiendo por la vida en espacios monásticos no es nada nuevo es algo que hace que dura miles de años y estoy seguro que si vamos allí vamos a beber de unas fuentes que nos van a inspirar y nos van a dar herramientas que seguro que nos servirán con lo cual la respuesta es sí rotundo Albert después de Tropa Sapiens Bamut Sapiens de tus libros Conexión Monástica ¿qué es? a ver yo en mi día a día normalmente lo que me dedico es a transformación innovación emprendimiento y toda la historia entonces una de las cosas que mi día a día es cambiar y yo hablo de cambiar y de innovar y tal entonces cuando yo había publicado los tres libros al final me pregunté quiero escribir algo nuevo y fue entonces cuando me planté que si escribía de lo mismo de innovación y de sapiens y tal sería más de lo mismo con lo cual no sería coherente a mí mismo o sea no sería coherente a predicar con una innovación o una cosa distinta y a partir de ahí me puse a a escuchar a hablar a entrevistarme con gente escuchar gente de las redes sociales qué es lo que les sorprendía o quisieran saber más de lo que yo hacía es decir qué podía suministrarles o qué podía analizar y vi que una de las preocupaciones que tenía la gente o de las inquietudes eran estas fotos que ponía en Instagram o en las redes de que me iba a un monasterio y me encerraba en monasterios y entonces dije Tate aquí hay algo que parece que a la gente le puede interesar entonces buscando cambiar de topics para ser coherente a mi manera buscando la manera de que hubiera algo que a la gente le pudiera interesar y que a mí me divirtiera pues ahí me decidí a poner a intentar escribir sobre la vida monástica y ahí nació Conexión Monástica ¿Cuál es al ver la esencia de este libro? Guau ¿Cuánto tiempo tengo para contestarte? Lo que tú quieras Bueno porque también nos hablas de las virtudes monasales No me digas lo que yo quiera No, a ver la esencia de la vida monástica aplicada al mundo actual es aprender que la vida de un monje no deja de ser un viaje a lo invisible ¿no? Un viaje a la parte interior la parte espiritual la parte no conocida que tiene el monje ¿no? Y tienen todas las seres humanos ¿no? El monasterio es un espacio ideal para hacer este viaje de introspección de interiorización de espiritualidad y la vida monástica tiene un entorno estructurado con unos valores un método una disciplina que te ayuda mucho a hacer ese viaje interior ¿no? Viaje a a tu esencia a tu autenticidad a tu forma de ser que realmente no es una única llamada a un dios o a una isla budista ¿no? Es una llamada al humanismo ¿no? al ser humano que hay dentro de nosotros que a veces nos es súper desconocido con lo cual es una llamada a conectarnos a nuestra esencia a nuestra forma de ser a nuestro temperamento a nuestros valores y eso es un poco la llamada ¿no? Nos hablas al ver de 14 virtudes monacales yo te preguntaré por algunas de ellas por ejemplo por el silencio la soledad el respeto la austeridad a ver empezaremos por la soledad si quieres y luego tú me vas disparando y yo voy agarrando por donde me disparas y vamos hablando la soledad es que la mayoría de gente ahora si tú miras las redes sociales la gente vive para colgar una foto para tener muchos likes y me gustas y de esa manera parecer que están conectados con algo ¿no? con lo cual realmente lo que están buscando es estar enganchados con gente ¿no? la soledad que es otra característica que todos necesitamos vivir es negativa si no es deseada ¿no? entonces la clave de la vida monástica es que tú abrazas a la soledad para estar bien contigo mismo y sabes estar solo ¿no? ¿qué pasa? que la realidad misma del mundo laboral o el mundo que vivimos es que hay muchos directivos que están rodeados de gente y se sienten más solos que la una o como digo a veces la distancia más larga que hay entre dos parejas entre dos miembros de una pareja suelen ser los cinco centímetros que hay entre culo y culo cuando están durmiendo en la cama cada día ¿no? ¿qué quiero decir? que soledad no es estar solo aislado puedes estar acompañado y sentirte solo ¿no? entonces en una sociedad tan acelerada tan de apariencia y parece que tienes millones de usuarios estás acompañado al final muchos se sienten más solos que la una ¿no? con lo cual aprender a estar solos aprender a gozar de esa soledad que tú tienes en ese estado es importante porque no nos olvidemos que la vida el hecho de envejecer cada vez también estamos más solos ¿no? con lo cual aprender a bailar con la soledad como dice un jesuita es un tema básico para aprender a interiorizar ¿no? y un monasterio es un espacio que te facilita estos momentos ¿no? Albert dime cuando nos hablas de esto háblanos también del respeto y de la austeridad a ver la austeridad aquí también hay otra cosa y más ahora que han habido elecciones en Madrid también servirá de mucho los y perdona que lo diga estos incompetentes políticos han querido escondir escondir su incapacidad para gestionar y han malutilizado una palabra que es austeridad austeridad no es robar austeridad no es malgestionar la austeridad es una buena gestión de los recursos entonces en la vida monástica una buena austeridad es utilizar lo que necesitas para vivir ni más ni menos ¿no? entonces las personas fuera vivimos con la necesidad de aparentar y tener cosas por ejemplo una casa con cinco baños pero si solo sois dos ¿por qué quieres cinco baños? un coche con seis puertas pero si vas dos solos ¿no? entonces la vida monástica te aplica la austeridad en todo ¿no? en las palabras la austeridad en el tiempo la austeridad en un económico entonces ¿qué pasa? que cuando tú eres capaz de tener una austeridad de aquello que necesitas pero bien gestionado tu nivel de estrés varía mucho ¿no? yo por ejemplo hace un tiempo me tuve que cambiar el coche en un renting y me decían cógete este coche yo me cogía otro y me dijeron hombre es que solo son cien euros más al mes digo no estos son 1200 al año son 3600 en un renting la austeridad es decir si yo con uno voy suficiente perfecto y me cumple ¿por qué tengo que hacer? entonces en una sociedad de la imagen y de la apariencia a veces nos olvidamos del concepto austero ¿no? aquello que necesito para vivir dignamente sin abusar ni hacer nada ¿no? y luego esto le gana mucho también con el respeto ¿no? respetar tu opinión respetar la diversidad respetar qué podemos cambiar y qué podemos hacer entonces muchas veces queremos imponer al otro el mundo de lo que quiere cuando realmente no es lo que quiero yo es lo que quiere él entonces el respeto se ha perdido mucho en este entorno actual que tenemos ¿no? y esto que hace que si el respeto lo aplicas al liderazgo o a la comunicación entronca directamente respetan todos los líderes a sus trabajadores los trabajadores respetan a sus jefes a su organización la base es el respeto entendiendo que tú eres otra persona distinta que yo y tenemos que respetar tus espacios tus tiempos tu silencio y todo ¿no? Albert ¿cómo bajamos estas prácticas de las que nos hablas al mundo terrenal al día a día ¿no? ¿cómo lo podemos poner en práctica? Sí a ver en el libro primero cuento esas 14 prácticas monacales las 14 virtudes que decías y luego al final he roto algunos comportamientos de la vida monástica y le he explicado formas distintas ¿no? por ejemplo una de ellas es lo que llamo los laudes matinales ¿no? cuando tú vas al monasterio en este caso los benedictinos una cosa que hacen en los monasterios normalmente es hacer las matinas que es su primera pregaria que hacen pero luego hacen las laudes ¿no? que es como dar gracias a Dios por el mundo la vida que tenemos ¿no? yo eso en el libro lo he adaptado y lo llamo los laudes a ese espacio que hacemos al empezar el día para estar parados en silencio sin hacer nada ¿no? entonces por ejemplo mucha gente se levanta se lava la cara toma un café desayuna y se va con lo cual ya sale acelerado en ese día a día eso es un problema que hay mucha gente que ya sale de casa además acelerado ¿no? entonces tenemos que aplicar esas pautas ¿no? luego veo mucha gente que yo voy en un pueblo voy a la naturaleza y me encuentro gente en la naturaleza corriendo con auriculares y ahí con música a tope hostia desconectate estar tranquilo y saborea la naturaleza ¿no? a veces es buscar pautas que nos ayuden a desestresar la gente se va a tomar un café con el teléfono móvil con sus compañeros ¿no? deja el café perdona toma el café deja el teléfono y estate para lo importante en el tema del libro cuento estas 14 prácticas que te sirven para intentar aplicar momentos de esas virtudes por ejemplo en los monasterios como son espacios relativamente grandes cuando vas de tu habitación al claustro de tu habitación al jardín o del jardín a donde sea hay una distancia relativamente larga entonces lo que aconsejo siempre en el libro también es lo que llamamos caminatas de transición es decir cuando vas a caminar búscate un camino un camino como un viaje ese camino que no sea caminar por caminar por eso ir a la naturaleza a correr es no saborear ese camino entonces en el libro hay varias y son cosas intenta aterrizar o el tema del rincón lectio espacios de lectura que puedes aprovechar el silencio la soledad el tema de la ritualización hablamos de crear rituales un ritual tiene la característica que te aísla del mundo exterior con lo cual estás centrado en aquello con lo cual busquemos eventos para separarnos del mundo y estar en ese escenario es conectarnos más a nosotros no por mucho que nos conectemos al de afuera estaremos bien estaremos bien conectándonos a nosotros para elevarnos de afuera también nos hablas te he ido a hablar al ver de separar discernir de decidir perdón habla no hámelame de ello esto ya esto ya es de nota pero no mío de los monjes normalmente la gente en el mundo empresarial no sabe diferenciar qué es decidir o discernir es decir en el mundo laboral la gente te dice tengo que decidir qué coche compro a qué lugar voy a cenar qué vestido me compro yo qué sé decidir y los monjes casi todos benedictinos distorcenses budistas hablan del discernimiento el discernimiento es la toma de la buena decisión basada en principios éticos y morales es la buena decisión o como dice jorge wagensberg es el comportamiento de la decisión una buena decisión tomada qué pasa que el decidir es mucho más rápido y mes directo qué pasa que tomamos muchas sin proceso de discernimiento o sea tomamos decisiones rápidas como si fuera la cocina en el microondas pero nos olvidamos de esa decisión meditada validada y que sea una decisión correcta qué pasa que a lo mejor yo puedo entender que un monje está encerrado en un espacio puede tener más discernimiento porque su vida es más tranquila pero fuera del monasterio tenemos que aplicar esa templanza o control del temperamento que hablan algunos monjes para parar antes de tomar una decisión y discernir me conviene esta decisión sí o no pum tomo decisión es decir primero tenemos que aprender a discernir para luego decidir no tomar decisión rápidas aquí te pilla aquí te mato a veces nos pensamos que por tomar tres decisiones tomamos buenas decisiones cuando realmente suelen ser bastantes malas decisiones a veces parar tomar menos buenas decisiones serán más buenas decisiones con lo cual el discernimiento es el arte de aprender a tomar buenas decisiones basadas en una templanza lo que pasa es que mucha gente te dice no es que mi día a día voy a tope trabajo muchas horas que posiblemente es cierto pero si te paras a pensar te darás cuenta que muchas decisiones son tomadas con aceleración con lo cual son malas decisiones con lo cual a veces aprendiendo a parar la calidad de decisión mejora con lo cual eres más eficiente y no eficaz la gente confunde eficacia con eficiencia eficacia es conseguir un objetivo eficiencia es hacerlo bien hecho por ejemplo hacer unos huevos fritos para hacer dos huevos fritos has roto una docena bueno eres eficaz porque has hecho huevos fritos pero claro si rompes una docena haz doce huevos fritos no hagas dos entonces en el mercado hacemos muchas huevos fritos con muchas docenas y lo que hace falta es hacer lo otro ya el discernimiento nos ayudará a parar a tomar la buena decisión el criterio etc etc Albert ¿cuáles son tus experiencias compartidas con grupos con empresas con personas a las que has llevado precisamente a hacer estos retiros o a hacer cualquier otra experiencia? Sí a ver yo normalmente hablo de recogimiento y no hablo de retiro perdona que te corrija un poquito es decir lo digo porque el retiro la gente asocia el retiro como aislarse no digo que no pueda ser necesario un retiro pero yo digo que antes de retirarte es bueno recogerte hacerte pequeñito y a partir de ahí te miras y tal y haces ese trabajo la experiencia que yo he tenido en ese recogimiento cuando yo lo he verbalizado con gente pues es una sorpresa ostras esto que tal y luego en los 10 años he ido con dos o tres amigos a ese recogimiento y ha sido como un clic clac en la vida ha sido como un impacto que digo hostia esto realmente es distinto y he ido con un paro tres de empresas con equipos de managers equipos de empresas porque mi foco es más entorno empresarial y realmente te das cuenta que lo que se vive en un monasterio gran parte lo puedes aplicar fuera por eso el subtítulo del libro que es lo que dice prácticas milenarias para un vertiginoso siglo XXI es decir si somos capaces de aplicar tres virtudes y dos prácticas la calidad de vida mejora y es lo que se da cuenta la gente lo que pasa es que tienes que tomar conciencia de eso y saber que vida monástica no es religión budismo no es religión la vida monástica es un espacio en el que pasan unas cosas que hacen que se puedan tomar buenas decisiones con lo cual como me dijo el monje de Silos el padre Mosé Salgado él me lo dijo una frase que me encantó mucho dice puede ser que la vida monástica entendido como monje los monjes o la religiosidad pueda tener una dificultad porque realmente la experiencia lo demuestra lo que es indudable y en eso estoy de acuerdo con él es que la vida monástica tiene más sentido que nunca entendiendo la vida monástica vivir en un entorno monasterio siguiendo las pautas monásticas siendo un huésped o lo que sea porque te dará esa perspectiva disciplina control de ti mismo que no te digo que te garantice que la vida sea de coña te garantizará que podrás vivir mejor seguro luego ya veremos en qué hábito lo vas a conseguir y qué periodicidad ¿no? Muy bien Albert creo que tienes varios proyectos que preparaste para la salida del libro como clubs de lectura salidas a monasterios ¿me podrías dar alguna pincelada? Sí todo esto nos pilló lo teníamos todo preparado pero este perdón este cabrón COVID nos lo ha echado para adelante pero como mínimo nos lo ha parado pero lo volveremos a reactivar mi idea ha sido ir ahí seguirá siendo montar espacios para que la gente conozca esto es decir una idea que hemos montado algunos clubes de lectura online hemos montado grupos con gente que ha querido debatir y comentar el libro en club de lectura luego hemos montado tertulias también para hacerlas y ahora estamos preparando algunas salidas que la gente pueda venir a conocer por ejemplo la montaña mágica conocer la montaña mágica y coger el funicular ir hacia arriba a San Charon y conocer estos espacios la idea es montarlo así ya estamos trabajando con ello y a partir de ahí lo iremos anunciando a través de las redes la idea es y no es venta es dar a conocer es que la gente conozca la vida monástica y la pueda aplicar entonces sí que es cierto que yo me he centrado más en la parte benedictina a cistercenses budistas o a Pobleti pero la idea es que la gente conozca estos entornos para aplicárselo en su día a día y si a partir de ahí mi actividad puede ayudar a alguien pues perfecto también he colgado muchos vídeos en Youtube y en las redes para que la gente lo pueda hablar con lo cual todo aquello que podamos generar ahí lo vamos a generar ¿no? Albert yo querría terminar esta entrevista con una frase tuya permíteme que te la lea que dice demasiadas veces nos sentimos en soledad y nos atormenta pero cuando interiorizamos esta soledad deseada que refleja este libro somos mejores personas y mejores profesionales si yo que estoy tan chungo si me ha servido imagínate a la gente que no sea tan chunga como yo como les puede servir ¿no? no realmente cuando lo aprendes a interiorizar te sientes mejor persona te sientes sensación que no te enfadas tanto que eres más eficiente y al final serás mejor profesional porque no nos olvidemos antes de escritor empresarios o trabajadores o maridos o parejas somos seres humanos ¿no? y esto no deja de ser una llamada al humanismo con lo cual 100% de acuerdo no sé quién ha escrito esta frase pero 100% de acuerdo con ella pues Albert un placer tenerte en Galaxia compartir te diría un café no porque ha sido online pero compartir este ratito contigo muchísimas gracias ya lo haremos un día sin problema gracias a vosotros y aquí me tenéis muchas gracias Albert chao un abrazo un abrazo soy Maribel Castillo y hoy vengo a recordaros la importancia de la terapia regresiva consciente a través de la cual nos permite llegar a esas vidas pasadas donde hemos dejado situaciones abiertas de dolor de enfermedad de incomprensión de densidad de oscuridad y a través de esta terapia podemos regresar ahí a esas vidas a rescatar ese fractal de nuestra alma todo ese estancamiento toda esa densidad y toda esa distorsión que nos rodea se disuelve se diluye y entonces podemos empezar realmente a caminar en nuestro nuevo camino en nuestra nueva vida y hacer esa evolución completos en la quinta dimensión estaré encantada de recibiros a todo aquel que conecte con esta terapia y daros las gracias por este momento de amor ¿Qué sucede en la quinta dimensión? ¿Y por qué todo el mundo está diciendo que parece que estemos ahí o que tengamos que entrar en la 5D en la quinta dimensión? Bueno, pues porque justamente la madre tierra ahorita está haciendo este proceso de subir de octava de frecuencia y esto ya es algo como inevitable a nivel cósmico digamos a nivel astronómico o sea como los mayas decían y todas las culturas iniciáticas lo han dicho que esto es algo que iba a pasar o sea no es nada más los mayas o que yo me lo inventé o sea si tú estudias cualquier cultura iniciática te hablan sobre la ascensión hacia quinta dimensión y como nuestro planeta fue realmente secuestrado por estas razas de pues digamos de razas regresivas que más que ser malas o oscuras o tal son razas regresivas se dice que o sea te digo yo no tengo la verdad absoluta esto es lo que a mí me llega se dice que justamente o sea por eso mismo la madre tierra ya está como digámoslo en palabras coloquiales harta de estar viviendo en una tridimensionalidad y y va a pasar muy rápidamente por lo que es la cuarta dimensión buenas tardes buscadores galácticos quien no querría desconectar de la rutina y conectar con nuestra magia interior quien no querría conocer mejor su vida y ser más feliz y para eso solo sencillos y efectivos rituales de magia hoy tenemos con nosotros a Sabrina Expósito con su nuevo libro feliz por arte de magia Sabrina bienvenida a Galaxia hola Lidia ¿qué tal? muy bien Sabrina encantada de que estés con nosotros yo querría preguntarte Sabrina ¿cómo te das cuenta de tu potencial y de esa conexión con el mundo sensorial mágico y natural? bueno yo creo que eso es algo que llevas desde niño ¿no? desde que naces lo que pasa que el contacto con el mundo normal ¿no? por decirlo así hace que se te vaya olvidando un poquito esa conexión con lo verdaderamente natural ¿no? y llega un momento en tu vida en mi caso fue sobre todo a raíz del nacimiento de mis hijas ¿no? en el que bueno pues intentas dejar atrás algunos aspectos de tu vida y te centras más en eso mismo en lo natural ¿no? y ahí comenzaron a despertar cosas y empecé yo a recordar asuntos de mi niñez y decir a ver yo cuando era niña recuerdo que sentía lo que sentían las plantas por ejemplo o escuchaba lo que querían decirme los árboles entonces ahí comienza ese despertar de nuevo esa nueva conexión con lo natural y ya pues poco a poco que siempre es algo que le digo a todo el mundo poco a poco ese despertar se va haciendo aún más paulatino según estés preparado para recibirlo es como distintas fases dentro del mundo mágico y del mundo despertar y del mundo espiritual o energético como quieras llamarlo Sabrina tú nos hablas de un libro para crear tu propia medicina para el alma ¿no? para el cuerpo para aumentar la felicidad y yo quiero preguntarte cuando hablas de esto ¿de qué nos hablas? pues es un poco un conjunto de todo sobre todo lo explico al principio del libro el tema de los rituales no solamente se trata de conseguir cosas físicas algo material lo importante es poder dedicar ese ese rato ese momento en el día para ti porque por desgracia el ritmo de nuestro día a día es muy acelerado y siempre estamos centrados en cosas pues no banales porque no son banales el tema de tener que trabajar o dedicarte a tu casa o a tu a tu entorno no es algo banal pero sí que son no tienen esa conexión con tu interior entonces el el parar y dedicar esos minutos a a ti a realizar el ritual ya produce una serie de bueno pues de beneficios no solamente mentalmente ni energéticamente sino también dentro de tu salud porque estás parando ese ritmo frenético ese estrés y estás conectando con un mundo un poco más calmado más relajado y más en equilibrio ¿no? por decirlo así siempre en equilibrio yo te quería preguntar Sabrina ¿qué es un ritual? para todos los espectadores que nos están viendo ni que no saben exactamente en qué consiste un ritual bueno pues un ritual cuando la gente escucha esa palabra enseguida piensa en lo mágico ¿no? y lo mágico dentro del mundo de la magia la gente se va siempre al lado oscuro como que cuando hablan de hablas de brujas o hablas de magia de movimiento energético siempre piensas en algo oscuro en algo con cierta connotación negativa y no es así al contrario la magia es luz las energías son luz y todo depende de bueno de lo que esa persona es la intención de esa persona entonces un ritual no solamente está relacionado con la materia o de la magia ¿no? con el mundo mágico un ritual lo puedes realizar en cualquier aspecto de tu vida el tomarte tu café por la mañana el tomarte un baño por la noche cuando llegas a casa para desconectar de lo que se trata es de lo que te comentaba antes ¿no? de poder parar unos minutos al día y dedicar esos minutos para ti para tu propia conexión para tu conexión y desconexión ¿no? entonces pues bueno un ritual es dedicar unos momentos a ti a ti y al entorno más cercano y más pausado de tu vida cuando cuando veo tu libro hablas de ingredientes y de manual práctico yo te querría preguntar realmente los ingredientes son fáciles de encontrar sabes que a veces en el mercado tenemos diferentes manuales de magia ¿no? pero a veces quieres hacer algo o buscas algo y los ingredientes son tan complicados o no sabes de lo que te hablan que es difícil poder ejecutarlo entonces yo te querría preguntar ¿realmente? por lo que yo he ojeado sí pero realmente es fácil encontrar todo lo que necesitamos para hacer un ritual es muy muy fácil como bien dices la mayoría de los libros que están centrados en el mundo de la magia rituales te voy a poner por ejemplo a Paracelso que es uno de los grandes ocultistas que bueno que trataba sobre y hablaba sobre las propiedades de las plantas y de los planetas y bueno pues puedes encontrar allí puedes encontrar plantas que tú dices ¿dónde voy a encontrar yo una mandrágora aquí en España por ejemplo o aquí en el sur de España? es algo prácticamente imposible ¿no? a menos que recurras al comercio online o entonces esos inconvenientes ¿no? el siempre utilizar bueno pues ingredientes complicados pues es lo que hace que la gente pues rechace un poco el acercarse a ese mundo ¿no? el mundo de la magia y de los rituales y por eso uno de mis mayores propósitos y que es algo que siempre he tenido en cuenta desde el principio desde que comencé con la página de mis cosas de bruja era pues precisamente eso el querer hacer ver que bueno que todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor en este caso en nuestra propia cocina ¿no? pues nos pueden servir para realizar rituales porque tienen sus propias vibraciones energéticas sus propias propiedades mágicas y que no es tan difícil vas a la cocina coges un limón coges un poco de sal y un poco de vinagre y con eso ya haces una limpieza energética de todo tu hogar ¿no? y ves que no es tan complicado que no necesitas irte a subir a lo alto de un monte o a lo hondo de un volcán para coger los ingredientes para hacer un ritual también es una forma más de acercar la magia a la gente ¿no? al día a día Sabrina sé que en tu libro no solo incluyes mágica magia sino que incluyes también pensamientos pensamientos filosóficos e incluso un enfoque psicológico háblame por favor de qué es esto que incluyes además en tu libro bueno en este libro en concreto tampoco es que incluya demasiados pensamientos ¿no? esos pensamientos filosóficos y psicológicos como yo te digo son los que normalmente a diario incluyo en mis publicaciones en las distintas redes sociales sí que también al final o a mediados de cada ritual introduzco alguna frase mágica en la que bueno pues intento hacer ver a las personas pues la parte más ética de la magia ¿no? pero realmente esos pensamientos filosóficos y psicológicos los dejo en otros en las redes sociales más que este libro porque este libro es más como una guía es como un manual un recetario como tener un libro de cocina pero del mundo mágico y bueno sí estoy muy vinculada al mundo de la filosofía al mundo de la psicología es algo que pues no te voy a decir desde niña pero sí que desde adolescente desde que tengo uso de razón y desde que empecé a coger libros ha sido lo único que prácticamente me he dedicado a leer que soy cómics ¿no? que son otra de mis grandes pasiones pero pero sí sí y también soy estudiante de psicología y estoy muy relacionada con ese mundo estás vinculada a ese mundo yo quería preguntarte Sabrina ¿qué tipo de rituales podemos encontrar en tu libro? pues mira en este lo hemos centrado principalmente en varias bueno en distintos apartados uno en el que se trata del bienestar personal y las ocasiones especiales ¿no? porque para mí es no te sientes bien contigo misma es imposible o contigo mismo es imposible realizar ningún otro ritual lo primero de todo es sentirte bien tener bien alta tu autoestima o tu bueno el concepto sobre ti mismo y ya después embarcarte en conseguir todos los demás ¿no? también hay rituales para el amor hay rituales para la prosperidad que suelen ser los que ahora en estos momentos éxito y también los de salud y protección hay un poquito de todo muy bien yo quería preguntarte también danos algún ritual sencillo fácil para nuestros espectadores aquí hay que digas pues mira ahora estos momentos difíciles que estamos viviendo podemos hacer esto como mínimo para que no nos falte nada en casa ¿no? vale pensando en la familia en los que protegemos en los que queremos además vas a ver que es súper sencillo mira lo voy a centrar va a ser un ritual centrado en la en la prosperidad que es lo que generalmente más preocupa hoy en día en casi todos los hogares ¿no? lo importante es realizarlo porque yo siempre suelo tener muy en cuenta las fases lunares entonces lo importante es realizarlo en luna creciente o cuando la luna esté llena y vas a necesitar solamente una hoja de laurel si no está muy seca mejor porque ahora tendremos que doblarla un poquito y una rama de canela o sea solamente necesitas esto en la hoja escribes prosperidad lo que tú quieras que esté relacionado con el mundo de pues el mundo material conseguir el trabajo que quiero que nunca falte el dinero en casa lo que quieras escribir coges la ramita de canela la enrollas es muy importante que mientras realizas el ritual estés visualizando ya que ese propósito que estás pidiendo se está cumpliendo o se ha cumplido ya ¿vale? es muy importante el saber visualizar lo de creer, crear ¿no? exactamente el poder de tu mente lo enrollas con la hojita de laurel le pones un trocito de cuerda a ver si quiere vale lo anudamos y esta hojita con esta ramita de canela o bien la puedes llevar tú en tu monedero o bien la puedes tener en casa en el lugar donde tengas pues las cartillas del banco o tengas dinero guardado lo que tú quieras pasado un tiempo diría que un ciclo lunar completo prácticamente 28-29 días esta hoja de laurel ya se haya secado pues coges y le prendes fuego ¿vale? lo quemas todo y esas cenizas las entierras en una maceta que tengas en casa ¿vale? me gustaría dejar claro algo que es que todo ritual requiere de un tiempo de espera es decir no lo vas a hacer y se va a materializar ya ¿no? no es inmediato está claro a no ser que utilices otras técnicas un poco más complicadas como es utilizar el sol en lugar de la luna etcétera pero bueno si ya se adentrarse un poco más en algo más complejo pero siempre hay tiene un tiempo de espera que generalmente cuando trabajas con la luna es eso un ciclo lunar 28-29 días a partir de ahí ya empezarás a ver que hay ciertos cambios y estos movimientos energéticos a tu alrededor y bueno pues que puede llegar a tu vida eso que acabas de pedir Muy bien Sabrina también nos hablas de los beneficios del agua de luna según el signo en el que se cree ¿qué significa esto? Mira el agua de luna es algo muy sencillo que puede hacer cualquier persona en su casa es decir un día de luna llena tú coges una jarrita de agua la llenas de agua y la dejas durante toda la noche que esté recibiendo la luz de la luna incluso si vives en un piso que no puede recibir la luz de la luna no pasa nada tú déjala junto a la ventana y es lo que te comentaba antes intenta visualizar porque el poder de tu mente también hace muchísimo intenta visualizar que esa luz está pues que está envolviendo esa agua cuando amanezca ese agua la retiras y la puedes utilizar y esa es agua de luna ya está cargada con la energía de la luna ¿y tiene que ser una concreta o no importa? es lo que te iba a decir cuando me refiero a el agua de luna en cada signo es que bueno pues cada mes o sea cada mes la plenitud de la luna ocurre en un signo distinto por ejemplo por ejemplo la pasada luna llena que fue también el eclipse la luna estuvo en Sagitario entonces el agua de luna creada ese día sería agua de luna en Sagitario y por lo tanto pues podría beneficiarte pues de las distintas propiedades del agua de luna en Sagitario que en este caso sería para la salud los muslos las caderas la cintura etcétera todo lo que sea el tema muscular te quería preguntar también Sabrina ¿nos ayuda el sol a acelerar los rituales? ¿es posible? sí de hecho es lo que te comentaba también antes que cuando quieres acelerar un poquito los rituales se utiliza la energía del sol porque es una energía más rápida es como vamos a ver la luna para concluir una fase completa tiene que transcurrir esos 28 29 días que yo te he dicho pero el sol esa fase la hace durante 24 horas es decir nace alcanza su punto máximo y alcanza su punto más bajo todo a lo largo de 24 horas entonces es un elemento con unas energías que potencian y hacen que sean más veloces los rituales también nos hablas de las propiedades de las plantas para hacer rituales ¿cómo las integramos? las puedes bueno con integrar te refieres a cómo las utilizas ¿cómo las podemos utilizar? exacto ¿y de qué plantas nos hablas? es que la puedes utilizar de tantísimas formas mira las puedes utilizar como saumerios que es hacer unos atadillos con la planta seca te prendes fuego y entonces con esos atadillos pues puedes ir saumando todo lo que es una estancia o un lugar puedes utilizarlo en baños utilizarlas en baños puedes utilizarlas para crear saquitos de saquitos mágicos no con plantas de cualquier forma que puedas imaginar las puedes utilizar es que son es que son la base prácticamente de cualquier jardín de bruja y como hablábamos antes también son plantas fáciles de encontrar sí, sí, sí albata tomillo romero lavanda muy sencillas muy sencillas de encontrar rosas es que son tan comunes que muchas veces no nos damos ni cuenta de que estamos rodeados de magia ya lo veo además estoy repasando el libro hay rituales para absolutamente todo para encontrar una casa para eliminar obstáculos o sea no solo para la fortuna un llamador de fortuna ritual de la semilla del dinero saquito para alejar enfermedad para proteger a nuestros mascotas también muy importante ritual para tener buen sexo es un manual más que completo muy importante bueno ya hemos repasado las lunas hemos repasado el sol y también hablas de baños o sea en este libro también hablas de baños sí, sí el baño de hecho forma parte de todo ritual bien puedes hacer los más cortitos o más prolongados pero yo casi que diría que es muy importante que antes de realizar cualquier ritual realices un baño un baño purificador o un baño limpiador ¿vale? para llegar a ser yo te quería preguntar precisamente cómo de importantes son los baños sí bastante importante más que nada porque te estás quitando cualquier rastro energético contraproducente que hayas podido arrastrar a lo largo del día entonces ten en cuenta que un ritual tiene que ser para ti un acto sagrado lo tengas vinculado o no a cualquier deidad yo en mi caso no lo vinculo a ninguna deidad pero hay personas que sí lo hacen ¿no? entonces es muy importante el llegar a ese momento libre y limpio de cualquier rastro energético que hayas podido arrastrar a lo largo del día Sabrina ¿dónde podemos encontrar tu libro? pues afortunadamente se puede encontrar en cualquier librería en cualquier librería que quieras si no la tienes si no lo tienes lo puedes encargar también está en Amazon en plataformas digitales lo único que es que para el mercado internacional por desgracia porque mucho la mayoría de mi público es internacional ¿no? solamente está en formato de book y yo sé que a la mayoría de la gente le encanta cogerlo le encanta tocarlo olerlo a mí me encanta oler oler los libros ¿no? y pero bueno esperemos que dentro de poquito lleguen aquella parte del planeta ¿también dispones de páginas de Facebook y de Instagram? ¿cómo se llama tu página? Mis cosas de bruja Sabrina de y página web también es miscosasdebruja.com y Sabrina ¿qué nos explicas por ejemplo en tus posts de Instagram? Uy un poquito de todo es que es como si fuese mi diario mi diario personal de hecho hay una una sección de dentro de de Facebook y de Instagram en la que yo comento mis lunas ¿no? y es prácticamente mi diario lunar es cómo me han afectado o cómo me están afectando las distintas lunas que vivimos tanto la luna nueva como la luna llena y bueno también puedes encontrar suelo hablar de propiedades de plantas de minerales hago comparto rituales de los que están en el libro y de los que no están que también se quedaron un buen montón de rituales fuera del libro porque no había espacio para ellos y bueno pues no sé intento estar siempre dispuesta a lo que la gente me pregunte y me y sienta que necesita entonces en base a lo que ellos también me van pidiendo o sugiriendo yo también voy adaptando mis publicaciones para bueno pues para ofrecerles eso que eso que más necesitan ¿no? en realidad formamos una gran familia a todos e intento ayudar en todo lo que sea posible cuando creaste este libro Sabrina feliz por arte de magia ¿qué querías transmitir a los demás? más que transmitir quería que tuviesen cerca lo que te he comentado antes un recetar exactamente una herramienta de consulta de estar en casa y decir hoy pues creo que necesito o siento o me apetece hacer un ritual para tal ¿qué puedo hacer? pues coges tu manual o coges tu como si fuese unas recetas para cocinar ¿no? de decir hoy me apetece hacer un bizcocho de tal pues hoy quiero hacer un ritual de pues no sé pues para celebrar el nacimiento del bebé de mi de mi tía no lo sé algo lo que te apetezca en todo momento entonces es más que nada tener este manual esta guía y este recetario pues porque es muchísimo más cómodo que andar buscando en redes sociales no sé y es más romántico también de hecho puedo decir Sabrina que yo que lo tengo delante parece un libro de recetas la verdad es que es muy agradable a la vista ¿no? parece que sea libro de recetas con tu título los ingredientes es muy libro de recetas el formato me ha gustado muchísimo es fácil sencillo y sobre todo lo que yo te he preguntado ¿no? que realmente los ingredientes sean fáciles los podamos encontrar en el supermercado en cualquier sitio no tengamos que ir a buscar cosas raras en páginas web y en sitios que desconocemos de hecho mira este es rituales para el amor bueno es como si cambiases de capítulo y ya os lo digo es parece un libro de recetas bueno Sabrina yo creo que feliz por arte de magia es un manual como tú bien has dicho parece un libro de recetas y es un libro de fácil acceso de esos que podemos utilizar en cualquier momento para que tú lo has dicho para buscar una solución para hacer una celebración para hacernos un baño para iniciar cualquier cosa nueva en nuestra vida yo creo que es un manual perfecto rituales naturales y sencillos para mejorar tu vida que los propios niños puedan acceder a él porque la magia no solamente está reservado para los adultos los niños son los seres más mágicos que hay entonces que vean que es algo natural que es algo bonito y que es algo fácil yo creo que debería de ser una asignatura en los colegios pendiente del cole Sí, totalmente Pues Sabrina muchísimas gracias por estar en Galaxia muchísimas gracias buscadores y ya lo sabéis Sabrina Expósito mis cosas de bruja y feliz por arte de magia Un placer Sabrina Igualmente Un abrazo muy fuerte desde Galaxia Juan, esto supongo que como asesor también eres consejero te habrás encontrado con muchas situaciones en este sentido ¿no? ¿Cuál sería tu primer consejo para una persona que ahora mismo pierde el trabajo o ve cómo está cambiando su entorno y cómo adaptarse a este nuevo mercado laboral o mejor dicho nuevo mercado económico? Bueno, sí estamos teniendo un momento histórico ¿no? Como estamos viendo todo, todo es impredecible yo estoy ahora hablando desde Madrid y ha habido pues una de las nevadas más impresionantes que se recuerda en los últimos 50 o 60 años y no solamente con las inclemencias del tiempo como tú bien dices estamos viviendo en este siglo XXI pues una cantidad de fenómenos que lógicamente tú hablabas al principio de la robótica pero no solo la robótica está tocando hasta aquellos puestos de empleo que consideramos seguros ya sea uno un funcionario o no estamos pensando incluso en multinacionales donde muchas empresas ya están volviendo al teletrabajo están eliminando un montón de puestos que bueno que ahora mismo son superfluos y que mucha gente jamás habría pensado con sus currículums y con sus masters y demás ¿cuál es mi misión en la vida? ¿tiene sentido todo lo que hago? ¿todo lo que vivo? Galaxia el canal de los buscadores Galáctico nos vamos pero no muy lejos que dentro de unos minutos los espero a todos en el Twitch de Alex Comunica hoy nos acompaña el Padre Obispo José Manuel Acuña exorcista que ha practicado más de mil exorcismos en su vida con él hablaremos de exorcismos de posesiones de si existe el diablo y de mucho más y como lo vamos a hacer en directo también le podéis hacer preguntas las que queráis dentro de nada unos minutos a las 10 de la noche hora de España en el Twitch de Alex Comunica ahí os espero nada más un abrazo de Alex de Víctor de Gemma de Nuria de Ana del otro Alex y de Francisco García codirector y coordinador de Galaxia Televisión buenas noches y hasta ahora y hasta luego de ver Gracias por ver el video. Galaxia, el canal de los buscadores.